Buenos días, ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles el día de hoy, hoy sábado, en la mañanita, de bienvenidos a este módulo número nueve, que es nuestro módulo nueve del del examen de certificación de la FESANCAL, les agradecemos su cordial presencia, ¿Verdad? Y les enviamos un abrazo fraterno hasta donde sea que ustedes estén, y pues les damos la cordial bienvenida a este nuestro evento, ¿Verdad? El día de hoy vamos a dar continuidad y vamos a trabajar un tema muy interesante que es la rata de laboratorio, así que les recuerdo que para poder mantener la dinámica de la actividad necesito que por favor mantengan su cámara apagada, el audio apagado, y que todas las dudas que tengan las puedan escribir con letra mayúscula en el chat, y observaciones con letra minúscula. Entonces, desde ya, muchísimas gracias otra vez en nombre de la federación, por su presencia, por su participación, y pues espero que aprendamos mucho el día de hoy. Entonces, con esto, te dejo el tiempo, Micaela, para que te de seguimiento. Gracias. Muchas gracias, Dori, bienvenidos a todos. Mil disculpas por el atraso, teníamos unos problemitas técnicos ya solucionados. Hoy tenemos el gran honor de contar con la doctora Claudia Verónica Rivera Cerecedo, esa es médica veterinaria, zootecnista, es egresada en la UNAM, es certificada en medicina y zootecnia de los animales de laboratorio, por el Consejo Nacional de Certificación de Medicina Veterinaria. Desde mil mil noventa y siete, es directora de la unidad académica biotecnica del Instituto de Fisiología Celular de UNAM, además, es académica del Departamento de Etología, Fauna Silvestre, y animales de laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Claudia tiene más de treinta y tres años de experiencia, siendo cirujano de carrera en pequeños animales, ha ocupado cargos directivos en la Asociación Mexicana de la Ciencia de los Animales de Laboratorio, y en la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. Además, es coordinadora del Comité Técnico de Certificación del Ejercicio Profesional en Medicina Veterinaria y Zootecnia en Ciencia de Animales de Laboratorio de Concerpet, además que forma parte de muchísimos comités de cuidado y uso de animales de laboratorio tanto en México como en el exterior. Es miembro de diferentes asociaciones de animales de laboratorio a nivel internacional, así que tenemos el placer, el honor de tener a alguien con muchísima experiencia, que ama lo que hace, se nota mucho. Yo la voy a ayudar en esta presentación para poder compartir la clase. Hola a todos, muy buenos días. Antes que nada, una disculpa por el inconveniente técnico. Ustedes saben que cuando uno propone, Dios dispone, llega el diablo de todo, lo descompone, así decimos en México, y estaba yo listísima desde las siete de la mañana, ya viendo la presentación y comunicándome con el comité organizador y todo, y de repente la computadora me dice, me tengo que reiniciar, y se reinició. Y ahí está la señorita actualizándose. Entonces, ha pasado ya un rato muy largo y como el tiempo premiaba, pues, bueno, ya los organizadores me han ayudado a resolver esta situación, y pues, bueno, vamos a empezar a trabajar. ¿Me pones la siguiente diapositiva, por favor? Antes de iniciar con el tema que me fue encomendado, quiero agradecerle al comité organizador de este curso de certificación, antes que nada, la iniciativa, ¿no? Este es un sueño que yo sé que tiene muchos años, ¿no? Muchos años, yo recuerdo que se han hecho varios intentos de tener una una este certificación profesional a técnicos, ¿no? Profesional y de técnicos en ciencia de animales de laboratorio desde por allá del dos mil seis quizás, cuando se hizo un intento con el doctor Carlos Escamilla en México, supongo que en otras partes de Centroamérica se ha hecho también este intento, y y bueno, después lo lo volvió a a retomar, lo retomé yo en algún momento, después lo retomó el doctor este Rafael Hernández, y bueno, pues, ahí ha seguido y se han ido sumando cada vez más personas con el entusiasmo de querer realizar esta esta certificación, y pues estamos aquí. Entonces, quiero agradecerle mucho al comité organizador la distinción que tuvieron de haberme invitado a dar uno de los temas en en un área, pues, para todos nosotros es apasionante. Entonces, la siguiente, por favor, vamos a platicar el día de hoy sobre la rata de laboratorio. Estoy acomodando mi 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 imagen para poderla ver bien. Entonces, bueno, lo que vamos a decir como una introducción es que la rata tiene como nombre científico, el ratus norvejicus. La rata es un género de roedores, perdón, el ratus es un género de roedores de la familia Muridae, que se les conoce comúnmente como ratas, ¿no? Ustedes saben, son roedores de tamaño mediano, ¿no? Mucha gente dirá que son grandes, dependiendo de de la experiencia traumática que pudieran tener con ellos, pero se les considera como roedores de talla mediana, y este género incluye al ratus norvejicus, y a la rata negra, o el ratus ratus, que son las especies que tienen una mayor distribución en el globo terráqueo. Solamente en el polo norte y en el polo sur no hay ratas. La siguiente. Tenemos que las ratas son unos animalitos que tienen el cuerpo alargado, que tienen el hocico puntiagudo, y sus orejas son relativamente grandes en relación con el tamaño de su cuerpo. Su colita es larga, es desnuda, tiene unas pequeñas escamitas que la cubren y algunos cuantos pelos, y es un órgano de mucha utilidad para las ratas, porque la utilizan un poco de manera parencil, ¿no? Como los marsupiales, les ayuda para estabilizarse cuando están caminando por superficies en donde tienen muy poca estabilidad, les dan equilibrio al momento de realizar los saltos, les sirven como un timón, ¿verdad? Cuando están nadando en el agua, ¿no? Les ayuda mucho este apéndice a orientarse, a ubicarse, y a poder tener un poco de velocidad. La rata mide, perdón, pesa entre 95 y 240 gramos a la edad adulta, y llegan a medir en promedio entre 17 y 21 centímetros. Aquí en la imagen vemos un ejemplo de la utilidad que la ratita tiene a su apéndice cola, ¿no? La va moviendo para mantener el equilibrio, y entonces poder caminar en superficies como esta, ¿no? Haciéndole un poquito ahí al al malabarista o al trapecista. La siguiente. Bueno, si hablamos sobre el origen de la rata, bueno, la los estudios que se han realizado, bien se piensa que la rata tuvo su origen en Asia Central, ¿no? Allá por la India, por el norte de de Mongolia, por China, se tiene evidencia de que surgieron las primeras ratas. Como ustedes vieron en alguna de las diapositivas anteriores, decía ratus novejicus. Entonces, mucha gente piensa que la rata es originaria de Noruega, por el nombre de novejicus, pero ciertamente no es así. El origen que se tiene conocido es como que la rata es originaria de Asia, ¿no? Sin embargo, este nombre de norvejicus se le sugiere porque ellas entraron o llegaron a Europa, este, a mediados del siglo dieciséis, en los barcos provenientes de Noruega, con los vikingos, ¿no? Entonces, ellas son una una especie animal extremadamente inteligente, están hoy día dispersas por casi todo el mundo, excepto como les comenté, en las zonas frías, ¿no? En las zonas de los polos. Son animales que tienen, además de mucha inteligencia, tienen una enorme capacidad de adaptación. Las ratas han perseguido al hombre en toda su su trayecto de conquista, ¿no? Ellas llegaron a América traídas en los barcos también. He de comentarles que la rata no es originaria de América. En América no existían ratas. Sí existían otros roedores, por ejemplo, hay evidencias de algunos otros ratones que son endémicos de América. En México tenemos el ratón de los volcanes, ¿no? Que es un ratón que 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 surgió en México y que permanece este en nuestra tierra por muchísimos años. Pero la rata no existía en América. La rata la trajeron este los conquistadores, ¿no? La trajeron en los en los barcos, no sabemos si fueron los españoles o si fueron los mismos vikingos, ya que hay por ahí una disputa histórica de quién llegó primero a América y quién realmente descubrió América, ¿no? Entonces, bueno, es una es una especie animal que tiene mucha vitalidad, mucha capacidad de adaptación, y además su inteligencia la lleva. Yo esta es una deducción de tipo personal, por ahí la he encontrado refutada en alguna en alguna literatura, pero los seres humanos somos una especie animal muy particular, ¿no? Somos muy acumuladores, a los seres humanos nos gusta siempre tener un respaldo, ¿no? Tenemos duplicidad, tenemos almacenes de granos, tenemos este alimento siempre guardado, y además somos muy desordenados, somos sucios, ¿verdad? Nos gusta tirar, tirar la comida por allá, la basura, no tenemos demasiada disciplina para contener nuestros hechos. Entonces, la rata es tan inteligente que viviendo cerca del hombre, ella tiene garantizada su sustento. Entonces, por eso es que siempre lo ha seguido y por eso es que siempre ha estado conviviendo con él, ¿no? En algún momento en la historia de de este de las enfermedades, pues se le ha atribuido una maldad, ¿no? Cuando surgió la peste, por ejemplo, en la edad media, pensaban que era la rata la que transmitía la peste, y entonces hubo una animadversión muy grande contra este animal. Con el tiempo, cuando se cuando se estudió más sobre la enfermedad, bueno, se dieron cuenta que realmente la rata no era la que transmitía la peste, sino un parásito, ¿no? Una pulga que estaba hospedándose en el pelito de la rata. Pero bueno, esto ya quedó aclarado, sin embargo, la animadversión que tienen muchas personas con con este con estos roedores, pues depende también de las experiencias traumáticas que haya tenido cada cual con ellas. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de la domesticación, en algún momento, en algún momento de de la vida de la humanidad, ¿verdad? Por ahí de los siglos diecisiete y diecinueve, existía en Inglaterra un deporte en el que cazaban a las ratas y las ponían, como se ve en la imagen, en un en un rodeo, ¿no? Ahí se ponían a las ratas y después ponían a unos perros y hacían apuestas para ver cuántos perros, este cuál perro mataba más rápido a las ratas, ¿no? Ponían a unos terriers que se ponían a matar ratas, entonces la gente se reunía y hacían apuestas. Era un deporte y hubo a quien le gustaron un poco las ratas, las tenían en las jaulas, las empezaron a manipular, se dieron cuenta de que eran animales dóciles que aprendían fácilmente a convivir con el ser humano, que les gustaba recibir comida, que no eran agresivas, que permitían este la manipulación, y entonces les llamaron la atención los colores de las ratas y empezaron a poner criaderos, criaderos y de repente por ahí en algún momento hubo una mutación y hubo una rata albina, les gustó mucho, la empezaron a reproducir y la cruzaban con la rata, la rata silvestre de color negro o de color marrón, y entonces empezaron a surgir ratas manchadas, y fue así como se logró, o se presume que se logró la domesticación de la rata. La siguiente. Sin embargo, hace un tiempo yo tomé un curso muy interesante, voy a aventarme un gol en este, en aula virtual bioterio sobre la conducta de los animales de laboratorio, entonces etología en animales de laboratorio, si este, y aquí la doctora, la doctora que nos daba el curso, este, la doctora Marina, nos decía que ella, este, cree que no hubo una domesticación de los animales de laboratorio, sino una laboratorización. ¿Por qué? Pues porque los animales que nosotros conocemos y con los que trabajamos hoy día en los laboratorios, distan mucho de las características fenotípicas que tienen los animales en vida silvestre, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, podemos ver a la rata silvestre, a la, a la ratus noréjicos, y vemos la rata de laboratorio que estamos utilizando hoy día, o sea, son, es la misma especie animal, pero definitivamente parece otro animal, ¿no? Este, han sido tantos años, tantos años, más de, más de cincuenta años de tenerlas en los laboratorios, reproduciéndolas, seleccionándolas, y moldeándolas a los diferentes modelos que son de interés para el estudio de las enfermedades en medicina humana, este, que, pues, realmente ya no se parece a, a la rata silvestre que todos conocemos, ¿no? Aquí en esta diapositiva, bueno, pues, pueden ver también el ratón silvestre, y el músculos que hoy día utilizamos, y podemos también ver el hámster, ¿no? El hámster ha cambiado muchísimo, el cobayo, el cobayo que es tan, tan apreciado como animal, como mascota, y como carne, pues, también ha sufrido un cambio muy dramático, y el conejo, bueno, no sé, no sé. El caso es que se habla de una laboratorización, o sea, el animal se domesticó, ¿no? Y el ser humano ha aprovechado sus cualidades para utilizarlo en investigación biomédica, y durante más de cincuenta años ha logrado lo que ahora nosotros conocemos como la laboratorización, ¿no? Este es un término que utilizamos solamente que nos dedicamos a la ciencia de los animales de laboratorio. La siguiente. Ahora, pues, me toca también hablar de las estirpes más utilizadas en investigación, y ustedes estarán de acuerdo, porque la mayoría de ustedes trabajan ya con animales de laboratorio, que una de las estirpes más utilizadas en investigación es la rata guista. Aquí hago un pequeño paréntesis, solo para recordar que cuando hablamos de estirpes, estamos hablando de animales que tienen apareamientos abiertos, apareamientos exogámicos, o apareamientos de baja consanguinidad. Entonces, la rata guista es una, es una, este, rata albina, que se desarrolló en el Instituto Guista de Filadelfia, por allá de mil novecientos cuarenta y siete. Es un animalito que tiene una cabeza y sus orejas grandes, ¿no? En relación con, con el tamaño de su cuerpo, sin embargo, su cola es más pequeñita que el resto del cuerpo. Tienen, tienen este, esta característica, ¿no? Un cuerpo grande, una cola no tan larga. Esta fue la primera rata que se desarrolló para ser utilizada como animal de laboratorio, y sigue siendo una de las ratas más utilizadas. De hecho, de esta, de esta rata se desarrolló, se han desarrollado muchísimas otras cepas y muchísimas otras estirpes de rata. Como ejemplo, pues, de, de la rata guista, se desarrolló la rata escraudoli, la rata longevas, la rata lewis, la rata SHR, o espontáneamente hipertensa. Estos animalitos son muy dóciles, son animales muy inteligentes, son animales muy activos, muy curiosos, y muy adaptables. En investigación biomédica se utilizan para muchísimos tipos de estudios, pero resalta el estudio de enfermedades infecciosas, en líneas de, este, de estudio de envejecimiento, de oncología, o estudio de cáncer, estudios sobre nutrición, estudios sobre obesidad inducida por dietas alimenticias, estudios de diabetes, estudios de conducta, y de neurociencias. Estos dos, muy, muy, muy utilizados, porque realmente se trata de una estirpe muy inteligente. Es una rata extremadamente inteligente y muy activa. Entonces, a las personas que estudian neurociencias, pues, les viene muy bien. Además, es un modelo muy adecuado por su tamaño, ¿no? Es una, es un animal grande en el que se puede estudiar muy bien las estructuras del sistema nervioso central, y con el que se puede trabajar de una manera bastante conveniente en neurociencias. La siguiente. Tenemos otra, otra rata que también es muy popular, es muy utilizada, también es una, una rata albina. Esta fue originalmente producida en la granja Sprawoli en Madison, Wisconsin, en mil novecientos veinticinco. Es una rata más pequeña que la rata, la rata Wistar, es más esbelta, si ustedes la ven en la diapositiva, es este, es bastante más delgadita que la rata Wistar. Tiene un crecimiento rápido, su cabeza es bastante larga y estrecha, ¿sí? Tiene una cabecita en forma de, de cono, pero tiene una peculiaridad que a nosotros es de mucha utilidad para, así, a bote pronto poderla identificar. Además de que es delgadita, además de que, de que es ligera, el tamaño de su pola, es del mismo, de de la misma longitud que el tamaño de su cuerpo, ¿sí? Son ratitas muy apacibles, son ratitas de muy fácil manejo. Estas también se utilizan para muchísimos, este, tipos de, de trabajo, de experimentación. Pero, son muy utilizadas para pruebas de seguridad y eficacia de medicamentos, también para líneas de estudio de envejecimiento, de nutrición, de estudios de oncología, y de obesidad inducida por dieta. Es una rata que se utiliza muchísimo en el mundo, también es, como su nombre lo dice, una estirpe, ¿no? Es una, una rata que se reproduce con baja consanguinidad o con apareamientos exogánicos. La siguiente. Les voy a pedir un favor. Si durante el, la plática, llego a decir algún término que no, que no se entiende, o si surge alguna duda, por favor, interrúmpanme, ¿sí? Yo hago una pausa, trato de contestar la pregunta, y este, y continuamos. Si no, cuando tengamos un, un receso, podemos hacer la sesión de preguntas y respuestas. Pero si surge algún, alguna cosa, alguna inquietud, así en el momento, pueden hacerlo. Me parece que alguien está por allá revisando el chat, y también si es alguna cosa que debo de contestar pronto, pues lo podemos, lo podemos hacer así. Ahora vamos a platicar de esta ratita que es la rata Long Evans. La rata Long Evans fue originada por los doctores Long y Evans en mil novecientos quince. Esta rata se logró mediante cruzas de hembras Wistar con machos silvestres, machos de color oscuro, ¿no? Es una rata de talla más pequeña que la rata Wistar, es una rata más esbelta, ¿no? Este, es una rata, digamos, pequeña, su cuerpo es blanco, y como lo ven en la imagen, está cubierto por partes de color negro. Sus ojitos son de color negro también, y al igual que su cabeza. Entonces, a la, a esta forma de, de coloración de la cabeza se le llama capucha, y por eso es que mucha gente la conoce como la rata encapuchada. La distribución de las manchas, se, se dirige hacia la parte dorsal, casi siempre tienen en la parte dorsal, la marca negra, se le conoce entre los médicos veterinarios como la raya de mula, ¿no? Entonces, si ustedes ven a la rata desde arriba, van a ver como una mariposa, van a ver que tiene manchas negras sobre los hombros, que tiene una mancha negra sobre el dorso, y que tiene una mancha negra en la grupa. Entonces, pudiera parecer como a las de mariposa. Esa es la distribución que se busca en la rata Long Evans. Cuando tenemos colonias muy pequeñas, estamos haciendo apareamientos estrechos, se pierde esta baja de, se incrementa la consanguinidad, perdón. Entonces, empezamos a ver manchas en todas partes del cuerpo. Y esto ya no es tan deseable, esto ya me está diciendo que tengo consanguinidad en el manejo de la colonia, y entonces es necesario adquirir nuevos ejemplares para poder mantener el apareamiento exogámico. Entonces, se le conoce como la rata encapuchada. Esta rata tiene una mala fama, porque la gente dice que son ratas muy nerviosas y que son ratas agresivas. A ciencia cierta, no es así. Lo que pasa es que son ratas un poco más nerviosas, digamos más activas, y pueden ser un poco más reactivas que las otras estirpes de las que hemos hablado. Esto es, si escuchan un ruido, como los conejos, inmediatamente se ponen alerta, ¿sí? No son tan apacibles. Si ustedes hacen un ruido y las ratas wistar, por ejemplo, pues por ahí se oye un ruido y se quedan tranquilas. No, la rata Longuevance es más reactiva. Entonces, esto, pues para las personas que no tienen experiencia en el manejo de esta estirpe, pues puede representar una emoción negativa, ¿no? La rata se pone alerta y la persona se espanta. Entonces, por eso dicen que son más agresivas, pero no, en verdad no son más agresivas. Todo depende del manejo que ustedes realizan con la colonia. En fisiología celular hemos tenido desde hace muchísimos años, este, colonia de rata Longuevance y son animales dóciles, manejables, hermosos, este, excelentes madres, y bueno, ahora vamos a platicar sobre su uso en la investigación, ¿no? También es una rata que se utiliza para muchísimas líneas de investigación. Es un buen animal para modelos quirúrgicos, se utiliza mucho en ortopedia. Es una rata rata que por no ser albina, este, es un poco más rústica, entonces es más resistente. Es un animalito que tiene mucha más resistencia. Se utiliza para problemas de estudio de problemas de degeneración y desarrollos auditivos y oculares. ¿Por qué se usa esta rata en estudios auditivos y oculares? Solamente por una particularidad, porque tiene pigmento. Entonces, para las personas que estudian oído y ojo, es muy fácil identificar las estructuras en un órgano pigmentado. Cuando hablamos de animales albinos, como los que hemos visto anteriormente, las Pódoli y la Wistar, al momento de hacer la disección del globo ocular o al momento de trabajar con las estructuras del oído, como no hay pigmento, es muy difícil identificar las estructuras anatómicas. Pero estas como están de colores, como nosotros, nuestros ojos. Entonces, muy fácil encontrar y poder disecar esas estructuras. Entonces, por eso es un modelo que se utiliza mucho para estudio de ojo y oído. También para estudios de comportamiento, porque al igual que las otras ratas, son extremadamente activas, son muy curiosas, son muy inteligentes. También se utilizan para estudios de diabetes, para estudios sobre nutrición y obesidad inducida por dieta, entre muchas otras líneas de investigación. La siguiente. Tenemos otra, otra, este, otro tipo de animales. Ahora vamos a hablar de las cepas más utilizadas en investigación. Otra vez se abre el paréntesis. Cuando decimos cepas, estamos hablando de animales de reproducción endogámica o de consanguinidad estrecha. Entonces, dentro de estas tenemos muchísimas, vamos a hablar solamente de unas cuantas. Podemos encontrar a la rata Lewis. Esta rata fue desarrollada por los, por el doctor Lewis a partir de cruces endogámicos, ojá, o sea, entre hermanos, de ratas guista, por allá de mil novecientos cincuenta. También es una rata albina, de comportamiento dócil, y justo porque están haciendo ya, estamos haciendo la crianza con apareamientos entre hermanos, se produce una baja de fertilidad. Cuando tenemos colonias de animales en donde hacemos la endocría, ¿no? Los apareamientos endogámicos, se pierde el vigor híbrido. Entonces, la fertilidad es uno de los primeros parámetros que se ven afectados. Entonces, esta rata, pues, es de baja fertilidad. Estos animalitos son susceptibles a presentar tumores de manera espontánea, ¿no? Entonces, son animales que, si la rata en promedio vive entre tres y tres años y medio, ¿no? Su longevidad es esta. Esta es una rata que puede vivir un poco menos porque va a depender de el tipo de tumores que desarrolla. Desarrolla tumores y entonces, pues, hay que aplicar el punto final experimental cuando estos ya son un problema ético, un problema de salud para el animal. Esta rata, la rata Lewis, se utiliza para estudios en trasplantes, este, para estudios de oncología, justo por esta peculiaridad de que presenta de manera espontánea neoplasias, para estudios de artritis, para estudios de inflamación, para encefalitis alérgica y para estudios de diabetes inducida por estreptocitosina entre muchos otros usos que se le da. La siguiente, por favor. Y bueno, solo por no dejar el hueco, vamos a hablar de algunas otras cepas que son muy utilizadas en investigación y que además, este, son bastante importantes, ¿no? Tenemos la rata Fisher. Esta rata es una colonia originalmente producida por el doctor M. R. Curtis en el Instituto de Investigación de Cáncer en la Universidad de Colombia por allá de 1920. Es una rata albina también que se utiliza para muchos modelos experimentales, particularmente para modelos de estudios quirúrgicos, para protocolos quirúrgicos, para oncología y para nutrición. Seguramente han escuchado hablar de la rata Zucker, la conocemos porque es una rata que es, le dicen, la rata obesa, ¿no? Esta es una rata de colores, ¿no? Es una rata negro con, con este, con blanco o como la rata Long Evans, de la que acabamos de hablar hace ratito, y lleva su nombre por los doctores Zucker, que fueron quienes los crearon, ¿no? Fueron investigadores pioneros en el estudio de la obesidad y la hipertensión. Es una rata capaz de pesar hasta 600 gramos cuando llegan a las 15 semanas. Esto es una cosa tremenda, ¿no? Normalmente una rata de las otras que hemos platicado, a las 15 semanas estarán pesando por ahí de los 300 gramos. Entonces, esta llega a pesar el doble, ¿no? El doble de lo que existen en la rata Zucker dos variedades, ¿no? La variedad obesa, que es la, la más famosa, y tenemos también la variedad esbelta. Es un, es un modelo muy, muy buscado para quienes trabajan con obesidad y diabetes e hipertensión. Tenemos también, este, a la rata SHR, por sus siglas en inglés, es la rata espontáneamente hipertensa, ¿no? Espontáneo de hipertensión. Es una rata albina que se creó en el año de 1963 en la Universidad de Kioto por Okamoto y Aoki. Ellos apareaban ratas Wistar, tenían un estudio de hipertensión arterial y entonces estaban monitoreando la presión arterial de las ratas y se dieron cuenta que había algunas ratas Wistar que tenían una presión arterial alta. Se consideraban ratas hipertensas, estaban en dos rangos de la hipertensión. Entonces, esto les llamó mucho la atención y seleccionaron algunas hembras y algunos machos y empezaron a cruzarlos entre sí. Entonces, esta rata se, se fue fijando esta característica de hipertensión y entonces ya cuando fue una, una característica predominante la nombraron como rata SHR. Esta rata no es una rata transgénica, es una rata como se los comenté, que se logró por medio de selección entre cruzas fijando la característica de la hipertensión y es una rata que justo por los apareamientos endogánicos tiene muchos problemas para la reproducción. Es una rata que tiene camadas muy pequeñitas, que tiene una muy mala producción de leche, su leche es poquita y es de mala calidad. Tienen una una condición muy característica, ellas presentan canibalismo de las crías. Entonces, son muy malas madres, las abandonan a los bebitos, ¿no? Los dejan ahí a sus a sus críos y ellas andan por allá fuera del nido, comiendo, descansando. Entonces, en algún momento cuando se empezó a estudiar la rata SHR y cuando estaba haciendo su este su etograma, se llegó a pensar que eran animales sordos, porque aunque los bebés este tenían hambre y lloraban, incluso se salían del nido, la rata no hacía mucho caso. Pero bueno, ya está súper demostrado que no, que es una rata que escucha y escucha muy bien, lo que pasa es que pues no es una buena madre. Como tiene una muy mala calidad de leche, pues los bebés son pequeñitos, ¿no? No son animales, son de talla pequeña, aun cuando son adultos, son ratas muy pequeñas y este, ¿qué más les puedo decir de esta? Son muy nerviosas, son animales hiperactivos, ¿no? Son animales extremadamente hiperactivos y esto los hace un buen modelo para estudios de ansiedad, además de estudios de hipertensión arterial esencial humana, que fue para lo que se creó la rata. Por muchos años se utilizaba como el control para la rata espontáneamente hipertensa, la rata Wistar, pero no podemos, hoy lo sabemos, hoy lo conocemos ya, este, no podemos estar comparando una población endogámica con una población exogámica. Entonces, como la rata SHR no tenía un control que pudiera, que pudiera ser, este, compatible, se creó la rata WKI, que es la rata Wistar. Esta rata se creó en 1971 en Japón y se creó de manera endogámica para hacer el control normotenso de la rata SHR. Es una rata también de difícil reproducción por su hiperactividad. Es un buen modelo para estudios de ansiedad y de déficit de atención. Son ratas muy locas, ¿no? Si la rata SHR es nerviosa y es caníbal y es este, y abandona las camadas, pues dice uno, bueno, es que es normal, es una rata hipertensa, está enferma, ¿no? Entonces, pues por eso quizás ella no es tan buena mamá. Bueno, pues resulta que la WKI, la Wistar Kioto, que también es este, una rata endogámica, y que no es hipertensa, no es una rata sana, este, normotensa, pues también es igual, o sea, tiene mala calidad de leche, es mala madre, también es caníbal, y es mucho más reactiva que la rata WKI. Yo tengo la experiencia de tener en el bioterio las dos, las dos, este, cepas, y a veces cuando estamos trabajando con ellas, empieza, empiezan a gritar, literalmente gritan, ¡ah! No, unos gritos, ¿no? No son chillidos, gritan, las sujetas y gritan, gritan, dices, ¿qué te pasa si no te estoy haciendo nada? Yo hablo mucho con las ratas, este, le digo, ¿qué te pasa si no te estoy haciendo nada? Solo quiero leer tu arete, y grita, ¡ah! Le, le agarro el arete, o sea, no, no, no lucha para quererse escapar, no me está manifestando ninguna molestia, simplemente porque la toqué, no quiso. Le reviso el arete, y le digo, ¿qué te pasa? Y le hago un pequeño, una pequeña caricia en la frente, y se me queda viendo, ¿no? Y de repente le hacen, ¡ah! Payasa, la vuelvo a tocar, ¡ah! Le digo, ¡ah! O sea, me estás vacilando. Y entonces ya, la, 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 la caricio, la, la sobo, le doy unos cuantos apapachos, y ya la vuelvo, la vuelvo a en su jaula. Entonces, son muy dramáticas, ¿no? O sea, la historia es que son muy dramáticas, son ratas hiperactivas, y pues el único consejo es que hay que conocerlas, ¿no? Para poder trabajar con ellas, y no estresarlas más de lo, de lo que corresponde. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de las peculiaridades anatómicas de las ratas, ¿no? Ya habíamos dicho que la rata es un animal de mediano tamaño. Estos animalitos poseen patas anteriores cortas, con cuatro dedos bien desarrollados, y un pulgar rudimentario. Aquí vemos en la diapositiva, del lado izquierdo, una manita de rata, ¿no? Vemos los cuatro deditos, y vemos un pulgar rudimentario. En la siguiente diapositiva, vemos una de sus patitas posteriores, que son bastante más largas, y entonces ellas sí poseen los cinco deditos. En la diapositiva de la derecha, pues ahí vemos perfectamente las patitas de la rata. La siguiente. Los incisivos de las ratas, y de los roedores en general, no tienen raíces. Esto quiere decir que van a crecer permanentemente durante toda la vida del animal, ¿no? Los incisivos van a crecer, 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 y es necesario que ellos los enracen, que ellos los desgasten para que puedan mantener su tamaño. Se les llama roedores, no porque sean traviesos y les guste roer y morder cosas. Ellos lo hacen por la necesidad de enrazar sus dientes. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa si los animales no, este, no enrazan los dientes? Bueno, podemos tener problemas como el que se ve en la diapositiva, ¿no? Problemas de mala oclusión. Crecen, crecen, crecen tanto que se les llegan a clavar, y entonces les impiden, les impide comer. Sí, fíjense, la, la velocidad de crecimiento de los incisivos en los roedores es de dos a tres milímetros por semana. Es muchísimo. O sea, dos o tres milímetros por semana. Yo digo, si eso nos creciera del cabello a las mujeres, todas seríamos Rapunzel. Imagínense, dos a tres milímetros por semana. Entonces, esto es un reto para ellos, por eso es que tienen todo el tiempo que estar rollendo, ¿no? Tienen que estar rollendo. Si nosotros nos ponemos a pensar en los animales en el, en el laboratorio, en el bioterio, ¿cómo enrazan los dientes? Los enrazan, porque el alimento que nosotros les, les damos, ¿no? Las dietas estandarizadas o dietas comerciales que nosotros utilizamos para alimentarlos, tienen una dureza muy particular. A esos alimentos les ponen un emulsificante que les da esta dureza que si ustedes toman un pellet y lo tratan de partir con las manos, tienen que ejercer cierta fuerza. No lo pueden partir así como una galleta. Hay que ejercer cierta fuerza para poder romperlo. Tienen este emulsificante que les da esa dureza de manera intencional para que los roedores puedan estar enrazando sus dientes sin necesidad de que se les suplementen algunos objetos o algunos alimentos que nos ayudarán a lograr este fin. ¿Qué pasa entonces cuando se trabaja en el laboratorio con dietas caseras, ¿no? De repente por ahí alguien tiene que dar una dieta obesogénica y no la ha podido importar y entonces hace una dieta de fabricación casera. Estas dietas no tienen la dureza que ellos requieren y cuando son protocolos muy largos, entonces podemos llegar a tener problemas como los que vemos en la imagen. Entonces la recomendación acá es cuando tenemos a un investigador que está trabajando con un protocolo en donde utiliza una dieta que es diferente a la dieta comercial, con la dureza de la dieta comercial, entonces debe suplementar algunos artefactos para que los animales roan. No sería conveniente darle semillas, sería como el que lo ideal, pero no sería conveniente porque entonces alteramos la composición del alimento que se le está suplementando. Pero sí le podemos poner palitos de madera, ¿sí? Le ponemos unos palitos de madera y entonces la rata va a estar mordisqueando los palitos de madera y va a poder cumplir con la función de estar enrasando sus dientes incisivos sin alterar la dieta. Pues muy importante esta recomendación porque si no lo hacemos así, entonces las ratas en vez de ganar peso se van a empezar a poner muy flacas. Este, ¿por qué? Pues porque no pueden comer, ¿no? Estamos viendo la imagen, simplemente el animalito no podría comer. La siguiente. Ahora, otra de las características anatómicas de la rata es que ellas crecen estructuralmente durante toda su vida, ¿sí? Los centros de crecimiento de los huesos largos nunca se cierran. Entonces la rata crece, crece, crece. Obviamente que crece de manera, digamos, normal y muy acelerada hasta, digamos, los cinco meses de edad. La rata crece, ¿no? Se vuelve una rata en la complexión normal, pero después de los seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, quince, veinte, veintidós meses, hasta los tres años, tres años y medio que llega a vivir una rata, ella sigue creciendo. No de manera tan acelerada como en el desarrollo, pero sigue creciendo. Fíjense, en la diapositiva de la derecha, este, la chica que está ahí, la doctora, la es una chica muy alta, y esta rata que está sujetando es una rata Wistar, es un macho reproductor que pesaba más de un kilo y medio, ¿sí? Es un reproductor retirado y pesaba más de un kilo y medio. Entonces imagínense el tamaño, o sea, vean nada más la imagen, que es una rata impresionantemente grande. ¿Por qué? Pues porque está esta peculiaridad anatómica que tienen las ratas. La siguiente. Otra de las características de la rata se refiere al páncreas. Nosotros conocemos al páncreas como una estructura, este, como un órgano parenquimatoso que tiene una forma de lengua en las demás especies animales. Esto tiene una forma de lengua, es parenquimatoso, de color rosa pálido, ¿verdad? La ubicación anatómica, esa es la misma, se encuentra en la primera porción del buodeno, este, pero en la rata es un órgano disperso. Aquí sí me ayuda la doctora Micaela a marcar con el cursor en donde está el páncreas. Cualquiera que la mira puede pensar que se trata de grasa, ¿sí? Se necesita desarrollar una, una, este, una habilidad para poder identificar esa estructura, porque aunque se encuentra, o sea, nos ayuda mucho la anatomía. Sabemos que se ubica en la primera porción del buodeno, pero no es un órgano como lo vemos en otras especies animales. En el ratón pasa algo parecido, pero es aún más disperso la forma en la rata que en el ratón. Es más difícil de, de, este, identificar. Entonces, bueno, este, este páncreas tiene muchos ductos que desembocan al buodeno directamente drenando la enzima pancreática. La siguiente. Esa es una característica bien simpática, ¿no? Porque resulta que la rata no tiene vesícula biliar, ¿no? La rata no tiene vesícula biliar. Y esta peculiaridad anatómica la comparte con otra especie animal, que son los caballos. Y cuando no tiene una vesícula biliar, que es un órgano de almacenamiento de la bilis, entonces, ¿qué pasa, no? Dicen, bueno, pues si no tiene una vesícula biliar, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que la bilis se produce y se drena de manera continua hacia el duodeno para poder realizarse el, este, la digestión de las grasas. Entonces, la rata carece de vesícula biliar. La siguiente. Y luego pasamos al aparato reproductor. ¿Qué pasa con el aparato reproductor de la rata? Bueno, pues resulta, esta es una peculiaridad que comparte con otros roedores, ¿no? La rata macho tiene un gran número de glándulas accesorias anexas en el aparato reproductor. Fíjense nada más. Tienen dos pares de glándulas prostáticas, un par de vesículas seminales, un par de glándulas coagulantes, y un par de glándulas burboretrales, que se encuentran localizadas distalmente fuera de la cavidad abdominal, en la región del pélvica, muy cerca del pelo. Entonces, aquí si me ayuda la doctora Micaela, vemos la, las glándulas coagulantes, que están bastante bien identificables. Ajá, esas, esas, las glándulas coagulantes, tienen una, una peculiaridad que para quien nos dedicamos a trabajar con, con los, este, con los roedores, no son de muchísima, con muchísima utilidad, ¿No? Hacemos reproducción, ¿Y qué pasa con estas glándulas coagulantes? Llega el macho, realiza la cópula, y después de haber eyaculado, se exprimen las glándulas coagulantes. Estas glándulas, estas glándulas producen una, una sustancia ceruminosa, como un cerumen, como el de los oídos, ¿Verdad? Un cerumen, que va a formar, la siguiente diapositiva, por favor, lo que nosotros conocemos como el tapón vaginal, o el tapón espermático, tapón, o tapón copulatorio, son los tres nombres que le damos. Aquí lo podemos ver, es una rata, que este, esa bolita blanca que marcaba la doctora Micaela, es el tapón espermático. Este tapón espermático, nos dice que el animal copuló, eso es lo único que nos dice. No nos garantiza que la hembra va a quedar gestante, ¿Verdad? Solamente nos dice que el animal copuló. Entonces, ya para protocolos, este, y para poder determinar el desarrollo embrionario y todo esto, nos tendremos que valer de otras herramientas. Pero bueno, ya con esto, el animal, este, nos está diciendo que copula. En la diapositiva de la derecha, vemos por ahí pegadas, unos pequeños taponcitos vaginales, ¿No? Ahí, ahí las ratitas los fueron, los fueron depositados. ¿Cuánto tiempo vive o cuánto tiempo dura este tapón vaginal? El tapón vaginal dura en promedio de ocho a doce horas. Entonces, cuando nosotros vamos a a a a producir ratas con gestación cronometrada, las vamos a buscar en proestro, las vamos a colocar con el macho, este, va a darse la copula y en ocho a doce horas tendremos que haber revisado la presencia del tapón vaginal. Si no lo realizamos en ese tiempo, lo más probable es que ya no lo veamos. ¿Qué pasa con el tapón vaginal? Es una estructura que con la temperatura de la vagina de la rata se va haciendo pequeñita, se va este, no podría decir, decir, el rata no se va, va perdiendo forma, ¿No? Se hace pequeña y el animalito la expulsa, ¿Veis? La, la desecha. Entonces, ya no la vamos a encontrar. Entonces, cuando usamos un protocolo para poder hacer animales con gestación cronometrada, tendríamos que revisar este tapón entre las ocho a doce horas después de haber, este, puesto a los animales a apareamiento. La siguiente. Otra característica que tienen las ratas es que presentan hueso peniano. Esta característica la comparte con los perros, ¿No? Tienen un hueso peniano que le da rigidez y estructura al miembro de manera permanente y además tienen un canal inguinal abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que los testículos se pueden desplazar libremente de la cavidad abdominal hacia el escroto y que nunca se va a formar un anillo inguinal, ¿Sí? Entonces, si ustedes levantan a la rata macho de la cola, los testículos se van a ir hacia la cavidad abdominal, no los vamos a ver, solamente vamos a ver el escroto vacío, ¿Verdad? Y esta es una es una peculiaridad que tienen, pues, para poder termorregular. Los testículos de la rata son muy grandes en comparación con el tamaño. Entonces, cuando ellos quieren, este, darles un poco de calor, los los guardan en la cavidad abdominal, cuando necesitan enfriarlos, los bajan a el escroto. Entonces, es una, un movimiento libre, porque nunca se forma un anillo inguinal, este, como tal. La siguiente. Y ahora vamos a hablar de una característica que tienen las hembras. La rata tiene seis pares de glándulas mamarias. Ellos pueden alimentar una gran cantidad, cantidad de críos. La glándula mamaria de la rata se encuentra en, en la porción ventral de, del abdomen y ligeramente en la porción dorsal. Si vemos la diapositiva de la derecha, vemos de color naranja las mamas de la rata. Este, esas son las, las abdominales. Ajá. Luego, en la otra imagen, en el esquema de la derecha, ahí, vemos a la rata, como las glándulas mamarias se, se extienden lateralmente, no tan ampliamente como en el ratón. Ahí tengo también la imagen de la ratona. Si ustedes se fijan, la glándula mamaria de la ratona se extiende de manera dorsal, de una forma muy amplia. Cuando estamos trabajando con protocolos de tumor de cáncer en ratona, las glándulas mamarias, las tendremos que, perdón, los tumores mamarios los tendríamos que buscar en la parte dorsal, porque la glándula mamaria se extiende literalmente hasta la espalda. En el caso de la rata, no. Cuando hacemos este trabajo con tumores de, de mamarios, los buscamos fundamentalmente en la región ventral del animal. Ahí es donde se van a, a desarrollar. La siguiente. Esta es una, una característica que a mí me llama mucho la atención. Yo la conocía del libro, ¿no? Ya había leído que las ratas tenían un útero dúplex. ¿Qué quiere decir un útero dúplex? Quiere decir que cada tubo uterino tiene su propio cérvix, ¿no? Entonces, esto yo lo había leído, pero pues se queda así como un dato, ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando una rata, este, tiene problemas de desbalances hormonales? No sé, por quistes ováricos, por ejemplo, ¿no? Si tiene quistes ováricos o tiene algún problema endocrinológico, entonces los ciclos estrales de la rata no son tan sincrónicos como deberían de ser. Entonces, si yo pongo a una rata en un harem con su macho, ¿no? Con el macho, y ella entra en celo y el macho la copula, pero la rata tiene algún problema hormonal, bueno, pues copulan, hay fecundación y hay un desarrollo embrionario que puede solamente ocupar uno de los cuernos del útero. Unos cuantos días después, la rata vuelve a ovular, porque tiene este problema endocrinológico, y entonces vuelve a entrar en celo, y como el macho está presente, pues vuelve a copular. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Que la rata puede llevar dos gestaciones en diferentes edades en cada cuerno, ¿sí? Puede llevar unos embriones desarrollándose en una edad, y en otro cuerno llevar embriones desarrollándose en otra edad. A mí esto me, pues me parecía como de libro, pero ya hemos tenido en el biotecario, fisiología y celular, la experiencia de esta, esta situación en ratas de este, de crianza endogámica. Entonces, sí hemos visto que la, la rata tiene un parto, y unos cuantos días después, vuelve a tener otros críos. Cuando uno lo ve, se sorprende, y uno empieza a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Un error humano? ¿Qué pasó? Es tremendamente, este, sorprendente, estresante, cuando no sabemos qué puede suceder. Como ya sabemos qué puede suceder, entonces, y tenemos nuestros controles y nuestros registros perfectamente manejados, entonces, bueno, pues ya sabemos que esto pudiera suceder en las ratas cuando ellas tienen algunos problemas este, hormonales. La siguiente. Ahora, este es un dato importante para quienes trabajan con metabolismo y para quienes pesan los, los órganos, este, después de la eutanasia. La rata sexualmente madura tiene la glándula pituitaria y la glándula abrenal más grandes en las hembras que en los machos. Entonces, tanto su suprarrenal como su pituitaria son de mayor tamaño en las hembras que en los machos, ¿no? Ese es un dato que debemos conocer para cuando estamos realizando pesaje de órganos para algún estudio toxicológico, de metabolismo, desarrollo, no sé. La siguiente. Y otra característica que tienen los roedores es que ellos poseen una glándula de Harder. La glándula de Harder es un órgano linfoide que se encuentra ubicado por detrás del globo ocular. En la rata, esta glándula de Harder produce un pigmento que se llama porfirina. Es un pigmento de color rojo. Este, este pigmento se produce cuando la rata se encuentra muy estresada, ¿sí? Si el animal se encuentra en un estrés tremendo, va a producir, este, estos pigmentos que se llaman porfirinas. Me pasas la siguiente, por favor. Y entonces, vamos a encontrar, como lo vemos en la diapositiva, algunas manchas de color rojo alrededor de los ojos y pudiéramos encontrarlos también en la nariz. Recuerden que tenemos un conducto nasolagrimal. Entonces, este, esta porfirina que se produce en el ojo viaja por el conducto nasolagrimal a la nariz y eventualmente lo podemos encontrar también en la nariz. Cuando vemos esto, mucha gente, los investigadores, de repente se alarman y nos dicen, oiga, es que la rata está enferma porque tiene neumonía, porque tiene sangre en la nariz y tiene sangre en los ojos, ¿no? Tiene conjuntivitis porque tiene sangre en los ojos y entonces, no, no puedo trabajar con ese animal, no sé qué, y se ponen muy nerviosos y uno les tiene que decir, sí, efectivamente no puedes trabajar con ese animal porque ese animal está muy estresado. Algo está pasando en su sala de alojamiento que lo está poniendo tremendamente estresado. Entonces, si, no, pero es que tiene sangre en los ojos. Bueno, si nosotros tomáramos una pequeña costra de este color rojo y la ponemos en un portaobjetos y le ponemos una gotita de agua y lo miramos en el microscopio, nunca vamos a encontrar nitrocito, solamente vamos a encontrar el color rojo, el pigmento o la porfirina. Entonces, no es sangre. Lo que tenemos que hacer cuando, cuando observamos esto es empezar a, a deducir qué es lo que le está provocando este estrés al animal. ¿Qué es lo que está pasando? Ha habido cambio de, de manejador, ¿no? Tenemos un nuevo técnico, hay un nuevo estudiante que le tiene miedo a los animales, hay algún ruido muy fuerte de alguno de los equipos en la sala, hay alguna alteración del medio ambiente, hay algún problema de lucha jerárquica entre los animales. Estoy hablando de factores de estrés que pueden incidir fuertemente sobre la condición del animal. Pero una de las condiciones que más afecta a los, a las, a los roedores y a las ratas es el transporte. Cuando nosotros transportamos a los, a los animales, no sé, cuando compramos el nuevo pie de cría que viene de Estados Unidos, de Shard River, a, al bioterio y se tardan demasiado en el transporte, los animales vienen muchas veces con secreción de porfirinas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitar el factor de estrés, colocar al animal en un ambiente adecuado, en una caja con un encamado limpio, con agua limpia, con alimento, con material de enriquecimiento ambiental, y en cuestión de unas horas esto desaparece. El animal se asea, el animal se encuentra en una condición este, de, de, de buena calidad o de bienestar animal, y entonces el problema se resuelve. Entonces, esta glándula de Harder es muy importante para los que trabajamos con, con ratas, porque nos dan evidencia de que algo no está bien en nuestra instalación o en el manejo de los animales. La siguiente. Ahora, vamos a hablar de la alimentación, ¿no? Ya habíamos comentado que utilizamos para alimentar a las ratas dietas estandarizadas, ¿no? Dietas que se producen para, este, de manera específica para alimentar a los roedores, que tiene una dureza específica que nos permite, este, el enrace de los incisivos, y si tenemos algunas características o algunas condiciones nutricionales que debemos de cumplir. El alimento deberá tener para la rata entre el doce y veinticuatro por ciento de proteína cruda, del cuatro al once por ciento de grasa cruda, fibra entre tres y el seis por ciento, cenizas del seis al ocho por ciento. Pasamos a, bueno, aquí dice el consumo diario de alimento de la rata, aunque lo tenía yo en otra diapositiva, es de diez a veinte gramos, y el consumo diario de agua de veinte a cuarenta y cinco milímetros, ¿no? Esta rata, con esto, con que cumplamos con estos requerimientos nutricionales, nuestros animales se van a encontrar en una muy buena condición, y vamos a poder, este, trabajar con ellos con buenos parámetros reproductivos y de desarrollo. La siguiente. Debemos de considerar, eh, para el alojamiento, que en el macroambiente, las salas de los, eh, de las ratas deben encontrarse en una temperatura de entre dieciocho a veintiséis grados centígrados, aquí abro un paréntesis, las ratas se encuentran más cómodas cerca de las temperaturas altas. Eh, todas las normas, las, la guía para uso de animales de laboratorio, nos dice que son entre veintidós y veinticuatro grados centígrados, para que la rata se encuentre en un ambiente, en un ambiente confortable, ciertamente, se encuentran más cómodas en parámetros de entre veintidós y veintiséis grados centígrados. Eh, lo que pasa es que el ser humano no se encuentra muy cómodo trabajando a estas temperaturas, ¿no? Entonces, pues, las guías nos dicen que, que, este, que están mejor a los veintidós grados centígrados, más menos dos. Nosotros sabemos que la ratita se encuentra más cómoda cerca de los veintidós y de los veinticuatro grados centígrados. Entonces, eh, las condiciones de calidez les van muy bien. Debemos de mantener un periodo de luz-obscuridad de doce horas de iluminación con doce horas de oscuridad. Si los protocolos experimentales son, son de mayor duración, los animales están bien, dándoles catorce horas de iluminación y doce y diez horas de oscuridad, no pasa nada. La intensidad lumínica, así la recomendamos de un máximo de mil trescientos cuarenta y cinco lúmenes, no más, recordando fundamentalmente que estamos trabajando en muchas ocasiones con ratas albinas. Y, eh, una intensidad luminosa demasiado fuerte puede afectar, este, la visibilidad, ¿no? Puede afectar, eh, la retina de los animales y podemos provocar que haya ceguera a nuestros animales. Los animales se encuentran cómodos entre cuarenta y setenta grados de, setenta por ciento de humedad relativa. Y el ruido, sí, es muy importante, que no debe exceder de ochenta y cinco decibeles. El ruido y las vibraciones son muy importantes en el bienestar de los animales. Entonces, hacer ruidos demasiado fuertes o tener dentro de la sala equipos que hacen un ruido mayor de ochenta y cinco decibeles es muy grave. Entonces, hoy es muy fácil evaluar el ruido. Nosotros podemos descargar en el celular, este, un decibelímetro y podemos entrar a las salas y hacer el monitoreo de qué tanto ruido hay en la sala para poder garantizar que los animales se encuentran en condiciones adecuadas de alojamiento. Me puse esta imagen de la, de la ratita dentro de un este cilindro de color rojo, solamente para recordarles que cuando trabajamos con animales en ciclos invertidos, utilizamos luz roja, porque dentro del espectro visual de, de los roedores no está el color rojo. Entonces, nosotros si lo vemos, una luz roja nos permite ver dentro de la sala, pero si nosotros, si está la luz, la sala apagada y solamente hay una luz roja, para el animal está de noche. Ellos no se percatan de que está prendida la luz roja y nosotros podemos entonces trabajar con los roedores sin interferir con sus, este, ritmos cifrarianos. La siguiente. Hablábamos de el macroambiente y cuando hablamos del microambiente, entonces debemos de recordar que está conformado por el encamado, por el agua que les suministramos, por el alimento y por el material de enriquecimiento ambiental que les estamos suministrando. Entonces, cuando nosotros tenemos a los animales si queremos que se encuentren en una buena condición o en bienestar, necesitamos darles un encamado seco, ¿no? Hay que cambiar, hay que cambiarlo con cierta regularidad para evitar que los animales estén percibiendo, inhalando el amoníaco de sus, de su orina durante mucho tiempo para que los animales estén tranquilos. Se les debe dar un encamado que les permita conformar un nido, ¿no? Un material este que les permita hacer un nido, estar confortables y poderse acomodar dentro de ellos. Y debemos también considerar la densidad poblacional. Si nosotros no respetamos la densidad poblacional, entonces los animales se van a estresar, se va a incrementar la agresividad, vamos a tener luchas jerárquicas y vamos a tener enfermedades, ¿no? El animal va a caer en una situación de diestrés, no va a poder controlar su estrés y entonces se va a enfermar. Y en ese caso, este, nosotros debemos estar muy atentos para evitar que esto suceda. La siguiente. Cuando hablamos entonces de el espacio vital, la, las guías y las normas oficiales nos dicen cuál es la, la, el área en centímetros cuadrados que le debemos de proporcionar al animal dependiendo de su talla, ¿no? Aquí, por ejemplo, una rata que mide trescientos gramos, le debemos dar una, este, una superficie de piso de ciento ochenta y siete centímetros cuadrados. Hablamos de una altura de la caja de cerca de dieciocho centímetros, ¿no? La rata es un animal grande y si nosotros ponemos una, una, una caja que no cumpla con los dieciocho centímetros de altura, entonces el animal no va a poder estirarse, no va a poder levantarse, no va a poder realizar las posiciones naturales que nosotros sabemos que dentro de las cinco libertades del bienestar animal está que el animal pueda moverse con libertad y tomar las posturas propias de su especie. Entonces, nosotros debemos de cumplir con esto para que los animales se encuentren en condiciones adecuadas. Aquí les pongo un ejercicio muy simple de cómo podemos calcular la, la superficie que requiere una rata, ¿no? Una trescientos gramos, como decíamos, requiere ciento ochenta y siete centímetros cuadrados. Si la caja, que yo la mido, la mido, este, de largo y del ancho, midiera novecientos cuarenta y seis centímetros, una caja grande, entonces hago una simple regla de tres y voy a poder saber cuántas ratas voy a alojar dentro de esa caja. Es muy fácil poder determinar cuántos animales caben dentro de la caja, pero además, aunque las guías nos dicen los parámetros, digamos, oficiales, hay que hacerle caso a las disposiciones de el cicual de cada institución, ¿no? Porque hay cicuales en donde nos dicen que los animales van a requerir mayor tamaño, mayor área de de piso para poder encontrarse de manera más confortable. Entonces, la guía nos sirve para darnos idea, pero siempre debemos hacer caso a lo que nos estipula el cicual de la institución en la cual estamos trabajando. La siguiente. Esta diapositiva la ponía yo solo para recordar que el consumo diario de agua de una rata, dependiendo de su tamaño, es de veinte a cuarenta y cinco mililitros, y el consumo diario del alimento es de diez a veinte grados. Y bueno, aquí les pongo dos dietas que son dietas comerciales, dietas estandarizadas que se utilizan en todo el mundo. Tenemos la dieta de, son dietas de lab diet, ¿no? Que tenemos el laboratorio Roden Diet, el cinco mil uno, es una dieta que se utiliza para animales en desarrollo. Ustedes vean, por favor, la, este, la, el análisis fibromatológico, ¿verdad? Aquí nos dice que tiene veintitrés por ciento de proteína y que tiene cuatro punto cinco por ciento de grasa. Entonces, esta es una dieta que se utiliza para animales en desarrollo. Si vemos la de la derecha, que es el cinco mil ocho, es una dieta que se utiliza para animales en reproducción. Esta también tiene veintitrés por ciento de proteína, pero tiene seis punto dos de grasa. Esto es porque este se utiliza para animales en reproducción. Las hembras que están amamantando su comada para que tengan una buena calidad de leche, tienen que este consumir un suplemento extra de grasa. Entonces, tenemos en las casas comerciales diferentes tipos de dietas para que nosotros podamos utilizarlas en los roedores, en las diferentes etapas o diferentes este trabajos son técnicos para los cuales los tenemos. La siguiente. La rata no puede vivir en soledad, no puede vivir en solitario. Entonces, nosotros debemos de saber esto y entender que ella se establece un sistema social de jerarquía. Son animales que les gusta estar juntos, ¿no? Que disfrutan mucho de realizar algunas tareas en colaboración. Juntos hacen su nido, comparten alimento, sí establecen jerarquía y va a haber seguramente un animal dominante en el grupo, pero los subordinados son bastante dóciles. Realmente las ratas, incluso en la cuestión de reproducción, podemos tener dos machos reproductores en la misma caja compartiendo un harem de hembras y no vamos a tener problemas tan terribles cuando ellos se conocen desde siempre, ¿no? Han sido animales que han crecido juntos, dependiendo de si es una cepa o una estirpe, siendo hermanos o no hermanos, han crecido ¿Dóctora Claudia? Sí. ¿Pueden encender su cámara? No me permite. Es continuación. Me dice que no, que este, que hasta... ¿Puede programar? Ya, ya me permitió. Gracias. Ok. Sí, este me dice que yo no puedo, yo no puedo. Ok, perdón. Estábamos hablando de... Ah, ok. Los machos reproductores pueden vivir dos machos reproductores que se conocen desde la juventud, que han crecido juntos y no van a pelear. Van a ser apareamientos compartidos, ¿no? Nosotros llamamos apareamiento entre compadres. Estoy cansado, apareate tú, el otro ahora me toca a mí, ¿no? Entonces, esta, esta estructura social de la rata es bastante armónica. En el caso de los ratones, seguramente lo vieron el día de ayer o en la plática anterior, ellos son gregarios facultativos. Ellos pueden estar juntos si les conviene, si lo necesitan, si lo requieren. Pero, pero les gusta estar solitarios, ¿no? Y por eso es que tenemos tantos problemas en los bioterios, con su reproducción y con su hacinamiento y en la forma como los como los mantenemos este alojados. Sin embargo, la rata, pues ella sí necesita forzosamente estar acompañada. Y en la imagen de la de la derecha, en esta, vemos a un grupo de ratas, este, que están felices haciendo una una vida, una vida social. Obviamente, eso es un antropomorfismo, ¿verdad? Pero bueno, ellas están felices, jugando, compartiendo la estancia y esta pobre rata de la izquierda está verdaderamente sufriendo. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque nos dice qué es lo que no debemos hacer con las ratas. Eventualmente, en algunos protocolos experimentales, necesita... Venía a ver si ya tenías café. No. Ok. Yo tampoco... Yo puedo ojar. Yo tampoco tengo café. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto. Ya, perdón. Este... Entonces, aquí en esta imagen, en donde está la rata sola, ella está sufriendo. Entonces, en algunos protocolos experimentales requiere que la rata esté aislada. Ya sea porque tiene un procedimiento quirúrgico o porque se le está provocando algún daño o se le está poniendo algún casquito para algún estudio que requiere cirugía estereotáxica. No sé. El caso es que por alguna razón la rata tiene que estar aislada y entonces es una rata, es un animal que va a entrar en una situación de diestrés. Va a estar muy estresada porque está sola. Puede enfermarse, ¿no? E incluso puede llegar a morir porque está sola. La rata no sabe estar sola. Entonces, de ahí que los alojamientos que nosotros utilizamos en los bioterios sean de estructuras plásticas, policarbonatos o polisulfonatos o acrílicos transparentes para que ellos puedan cuando menos ver a las otras ratas, puedan escuchar a las otras ratas y puedan olfatear a las otras ratas. Esto es muy importante para ellas. Así ayudamos a que no se encuentren tan estresadas. Entonces, cuando vayan a hacer un protocolo en donde la ratita tenga que estar aislada, por favor procuren que haya otros animales en el cuarto de su misma especie, obviamente, para que ella no se no se deprima. La siguiente. Ahora vamos a hablar de lo que es el comportamiento agonístico, ¿no? Decíamos que ellos establecen una jerarquía y la jerarquía la establecen cuando requieren marcar territorio, dominar el territorio, o sea, por dominancia. Tanto los machos como las hembras, ellos definen quién es el alfa. Entonces, la versión jerárquica se da por establecer una dominancia cuando los recursos son pocos, o sea, si hay poco alimento, si hay poco espacio, y también por las hembras. Si hay, este, tienen que pelear para convencer a las hembras de que se apareen. Esto no es tan dramático en la rata como en el ratón, pero sucede. ¿Y cómo es la secuencia ofensiva en el comportamiento agonístico? Ellas toman una postura amenazante, se les erizan los pelos, la posesión de gifosis es esta que vemos aquí en esta rata, o sea, ella saca el pecho, la rata saca el pecho para retar al contrincante, ¿no? Después viene una secuencia de persecución, ¿sí? Y acercamiento. Se acercan, se alejan, se acercan, se alejan, se están retando, se dan empujones con el pecho, ¿no? Y con el cuerpo, se empujan para decir, yo soy más fuerte, tienen que demostrar su corpulencia y su fuerza. También hay un, hay una secuencia ofensiva que se le llama de boxeo porque literalmente boxean, se dan golpecitos con las manos, ¿no? Y después ya cuando la pelea está francamente declarada, se muerden y se revuelcan, ¿no? Entonces, esa es la la secuencia ofensiva. Así es como ellas pelean para establecer su, para ganar territorio, para establecer su dominancia. Y después vienen las secuencias ofensivas, ¿no? El el macho o la hembra que define que es más débil, ¿no? Que va a ser un subordinado que reconoce que el otro es el ganador. Entonces, si tiene la posibilidad, huye. En vida libre, el animal huye, ¿no? Ok, ok, es su terreno, yo de aquí no soy y me voy. Como los tenemos en el, en el, en el laboratorio confinados en cajas, esta posibilidad no existe, el animal no puede huir. Entonces, lo que hace es adoptar una postura lateral. Se vuelve de lado, dice, ok, ahí muere, ¿no? Ya, ya no voy a pelear más. Y la última es tomar la postura dorsal, como lo vemos con esta rata, ¿no? Ella ya se acostó, ya se venció, ya se entregó, y el, y esto lo manifiesta entregando la parte más vulnerable de su ser, ¿no? Ya puedes atacar mi cuello, ya puedes morder mi vientre, ya puedes matarme si tú así lo decís, ¿no? Entonces, esta postura de decúbito dorsal con el vientre expuesto es la postura de la sumisión. Ahí termina la pelea, se acabó, ¿no? Yo gané, yo soy el fuerte, tú eres un subordinado y se acabó, ¿no? Esto nosotros, como les comentaba, no lo vemos en las ratas cuando ellas han crecido juntas. En el caso de los machos, podemos tener esta compatibilidad de tener dos machos reproductores en la misma caja porque ellos se conocen. Ellos ya establecieron una dominancia, saben quién es el macho más fuerte, quién es el más débil, sin necesidad de pelear, porque cuando fueron jóvenes lo hicieron, determinaron su jerarquía. Llegan las hembras, se aparean, las este, las reconocen, forman una sociedad, pero si ustedes cometieran el error de meter un macho reproductor en la caja de otro macho reproductor que no se conocen, entonces esto sí sucede. Así, del libro, tal cual se los estoy poniendo en la diapositiva. Ellos se van a a volcar en una pelea, van a a luchar, se van a morder y y van a olvidarse de que hay hembras. La reproducción pasa a segundo plano. Ahorita lo que yo quiero es defender mi territorio y defenderme como macho reproductor. Entonces, si nosotros cometemos este error de meter un animal más jovencito o un animal reproductor de otro grupo y lo juntamos, esto es lo que va a pasar. La siguiente. Ahora, cuando hablamos del comportamiento sexual, ¿no? ¿Cuáles son las características reproductivas de la rata? Bueno, la rata, este, tiene su ciclo estral cada cuatro o cinco días, o sea, su ciclo dura cuatro o cinco días, cuatro punto cinco días en promedio. Entonces, si la rata no se aparea hoy, dentro de cuatro días y medio lo puede volver a intentar, y si no, dentro de cuatro días y medio lo puede volver a intentar, y así, así, todo el tiempo. Ellas van a estar ciclando, son poliéstricas continuas, o sea, termina un ciclo, empieza otro, termina un ciclo, empieza otro. No tienen etapa de anestro, o sea, como en otras especies animales, como las perras, por ejemplo. Ellas todo el año están ciclando, por eso es que tienen este éxito reproductivo tan brutal, ¿no? Y además ellas son de ovulación espontánea. Cuando la rata está en celo, llega a la etapa de estro y ovula, ¿no? No tiene que haber cópula, ellas ovulan de manera espontánea. Cuando hay, cuando está un macho presente que tiene altos niveles de testosterona, empieza a emitir algunas vocalizaciones que nosotros no nos damos cuenta, porque hay que recordar que los roedores, las ratas no son excepción, se comunican por medio de vocalización audible para el ser humano, pero también tienen este vocalizaciones ultrasonicas, ellos tienen una comunicación o un lenguaje ultrasonico. Entonces el macho empieza a emitir estas vocalizaciones ultrasonicas porque ha detectado que la hembra ya tiene feromonas, el macho también libera feromonas este en la en la orina, marca su territorio y entonces viene el cortejo, ¿verdad? El macho empieza a oler los genitales de la hembra, si la hembra se encuentra dispuesta porque ya está en estro, entonces la hembra se inmoviliza y coloca, realiza esta posición que llamamos posición de lordosis, levanta la colita y sume el cuello, la espalda, perdón, hace una posición de curvatura de la espalda en lordosis y entonces el macho copula, ¿sí? Este, si fuera un grupo de animales, pues los machos que son los jerarcas serán los primeros que van a copular, después copularán los subordinados, ¿verdad? Y después, pues los demás, ¿no? Pero siempre el macho jerarca es el primero que va a copular. La siguiente. Ahora resulta que nosotros cuando tenemos los animales en el en el laboratorio, pues estamos alterando el comportamiento sexual. ¿Qué pasa con la con la conducta normal de de los roedores? Ellos eh tienen la capacidad de poder seleccionar o de tener predilección por hembras que no son emparentadas con él. Los roedores pueden reconocer a las a los animales que no son sus parientes. Esta 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 liga filial que tenemos los seres humanos, por ejemplo, la tienen ellos. Ellos eh no de manera cognitiva, ¿no? O sea, no de manera racional, perdón, pero sí de manera intuitiva saben que un animal no es su pariente, o sea, esta no es mi hermana. Llegó otro otra ratita que pertenece a otro grupo y esa rata le es más apetecible. Entonces, él va a quererse aparear con esa rata. Esto sucede muy bonito y lo llevamos muy bien en las en las colonias de apareamiento exogánico, ¿no? En la rata Wister, por ejemplo, en la Lonevas, Estraspoboli, que ellos como no queremos que haya consanguinidad, les ponemos ratitas que son de diferentes tipos, de diferentes grupos, y entonces ahí hay una armonía maravillosa, se seleccionan, se aparean, copulan, y todos son los que dicen. Pero cuando estamos trabajando con colonias endogámicas, como sería la SHR, la WKI, la 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 Fischer, entonces hacemos apareamientos dirigidos, y aquí no respetamos ni les damos la opción de elección. Nosotros les decimos, esta es tu hermana, y con ella te vas a aparear. Entonces, estamos provocando una alteración en el comportamiento sexual, ¿no? Esta preferencia que ellos podrían tener queda totalmente anulada, ¿sí? Y la hembra no pudiera rechazar al macho. Es el único que hay, va a entrar en celo, va a tener este estro, y va a querer copular, y pues va a tener que copular con el macho que está disponible. Entonces, nosotros en los bioterios estamos realizando alteraciones de comportamiento sexual natural de las ratas. La siguiente. Y existen algunas otras alteraciones en la función reproductiva que ocasionalmente, este, podemos utilizar a favor en el manejo de la de la reproducción. Debemos conocerlas, ¿no? El efecto Van der Beek, es la aceleración de la pubertad. Si yo tengo un grupo de hembras y yo, yo quiero que pronto entren a la pubertad, lo que puedo hacer es colocar cerca de ellas a un macho, a un con el olor de las feromonas de este macho, ellas aceleren su pubertad. Este, tenemos el efecto Witten, que es la sincronización del estro. Cuando los animales, queremos que todas las ratas se sincronicen, podemos colocar orina o encamado sucio de un macho reproductor dentro de su caja, y lo que vamos a lograr es que todas sincronicen su ciclo estral, y vamos a poder hacer apareamientos programados con mayor facilidad. Tenemos también el efecto Bruce. El efecto Bruce consiste en la interrupción de la preñez, y esto se logra cuando tenemos a una rata que ya está gestante durante el primer tercio de la gestación. Este, si percibe la presencia de un nuevo macho, tiene la capacidad de producir una reabsorción embrionaria y volver a entrar en celo para copular con el nuevo macho. Entonces, por eso es que es muy recomendable que tengamos a las hembras que ya han sido apareadas en cuartos separados sin presencia de machos reproductores para evitar que se dé este efecto Bruce. Tenemos también el efecto Levo, que le llamamos el anestro, que se logra con la presencia de feromonas en la orina de las hembras, ¿no? Entonces, cuando es un cuarto de puras hembras, puras hembras, puras hembras, puras hembras, y nunca tienen el contacto con un macho, pudiéramos llegar a tener un anestro generalizado en los animales. La siguiente. Aquí no sé qué pasó. Se ve a la mitad de la diapositiva. Estaríamos hablando del comportamiento materno. Parece que fue la diapositiva, ¿verdad? Se cortó. Bueno, hablamos rápidamente de lo que sería el comportamiento materno, en donde la hembra va a realizar la construcción del nido, ¿no? Si está el macho presente, entre los dos harán la construcción del nido, el mantenimiento del nido. Los partos en los roedores suceden en las horas crepusculares, ¿no? Por ahí de la tarde, la noche, es cuando ellos se sienten en mejor condición para el parto, recordando que pues los roedores son de ciclos nocturnos. En el día ellos duermen, durante la noche es cuando tienen una actividad física normal. Entonces, ya por ahí de la tarde, las ratitas empiezan a parir, lo pueden hacer durante la noche, y ellas limpian a los bebitos, a los neonatos, los tintian, los lamen, y se comen la placenta. Hay muchas teorías de por qué se comen la placenta. Las más aceptadas es que se las comen para evitar que los predadores se percaten de que hay animales vulnerables. Si se dan cuenta del olor de la placenta, tiene un olor muy particular. Entonces, si pasa por ahí un predador, dice, aquí hay bebés y va a atacar el nido y se va a comer a los bebés. Entonces, ellas se comen la placenta por esa razón. Y la otra razón que también está aceptada es que se la comen porque tiene una gran carga de hormonas, ¿no? Y requieren ellas esta oxitocina para poder producir una muy buena cantidad de leche. Entonces, la limpieza de los neonatos, se comen la placenta. La siguiente. Y tenemos algunos otros problemas en el manejo de los animales, ¿no? Cuando nosotros tenemos problemas ambientales, este, se producen falta de cuidados maternos, abandono de camadas, ¿no? Las hembras por la consanguinidad pudieran presentar a galáctea, o sea, falta de leche, o definitivamente no tener leche, ¿no? Hay hembras que son extremadamente limpias y entonces lamen, 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 lamen a sus críos y los lamen tanto que los llegan a irritar. Y cuando los irritan, a veces incluso los llegan a mutilar. Entonces, esas son algunas situaciones que suceden cuando el animal está muy estresado, cuando son animales que tienen una consanguinidad estrecha, ¿no? O cuando tenemos deficiencias nutricionales. Cuando tenemos deficiencias nutricionales, incluso puede llegar a haber canibalismo o infanticidio. Si la hembra tiene deficiencias nutricionales, puede comerse a su camada, pero si la hembra está enferma, también puede comerse a su camada. Puede tener una reabsorción embrionaria también. Entonces, es muy importante en el cuarto de las hembras, en el cuarto de la maternidad, mantener controladas todas las condiciones del macroambiente perfectamente estables. Temperatura, humedad, muy importante la humedad. Recordar que en en los primeros días de la del desarrollo de las crías, cuando la humedad es deficiente, se provoca una patología que la conocemos como la enfermedad de la cola anillada. Se forman unos anillos de necrosis por falta de humedad en la cola y son tan severos que puede llegar a perder la cola, ¿no? Entonces, imagínense una rata que ha perdido la colita, es una rata que se tiene que eliminar, ¿no? Se la podemos dar a un investigador y explicarle que se le cayó la cola porque había falta de humedad en el cuarto, ¿no? Entonces, tenemos que mantener las condiciones medioambientales perfectamente bien controladas. Cuando tenemos problemas de iluminación, cuando no estamos pendientes de que los timers estén funcionando de manera sincrónica, a veces pasa que el timer no apaga la luz, ¿no? Entonces, no hay un ciclo de luz-oscuridad y los animales están en luz permanente y esta es una situación de estrés tremendo para el animal. Entonces, las madres se ponen muy irritables, pueden abandonar a los críos o simplemente pueden matarlos y este, y dejar de, y dejarte atenderlos por estrés. Cuando nosotros estamos trabajando con las, con las ratas, siempre debemos proveerles material de nido suficiente. Un material que sea cálido, un material que no deshidrata a los animales, ¿verdad? Porque hay algunos materiales que están hechos a base de papel y este papel lo que hace es deshidratar a los neonatos. Entonces, no recomendamos mucho que se utilice como material para que ellos puedan construir el nido. Sí, sí se recomiendan algunos tipos de cama, existen ya los, los aspen shape, que son unas, unos pequeños trozos de madera largos, ¿no? Son hebras largas de madera que permiten, y blandas, la mayoría son de álamo, que permiten que la ratita pueda construir un nido, un nido bien formado, o también les podemos dar algunos sustratos de algodón. El algodón es excelente, ellas lo manipulan, los carmenan, y hacen unos nidos muy bonitos, que tienen como, como este intención mantener a los críos dentro del nido. Hay que recordar que los, los neonatos no controlan su temperatura, entonces, en los primeros días de, de desarrollo, que no tienen pelo, su termorregulación es muy deficiente. Entonces, cuando un neonatito es inquieto y se sale del nido, si la madre es una buena madre, lo va a ver, y lo va a traer, y lo va a volver a meter en el nido. Pero si es una madre novata, inexperta, o es una mala madre, como ya las tenemos tipificadas en algunas, este, cepas de rata, entonces, no le va a tomar interés. Lo va a dejar por ahí, y entonces el crío se va a poner frío, y por, por mucho que llore, pues la mamá no le va a hacer caso. Y si de repente lo encuentra por ahí en la caja, lo ve frío, lo ve cianótico, lo ve azul, ¿verdad? Entonces, este, dice, este, este crío, pues ya se va a morir, no me interesa meterlo en el nido y lo abandono. Entonces, la intención de darles un material o un sustrato para que puedan controlar, para que puedan, este, construir su nido, es que tengan este recurso para mantener dentro de él a sus críos. Seguramente ustedes lo han notado, este, las ratitas cuando paren, dejan en los críos una especie de musina, ¿no? Un, una sustancia mucosa, que hace que los críos estén todos pegados. Están ahí en los primeros dos días, el primer día de, de, este, de, después del parto, son una pelota, están todos ahí pegados. Si ustedes los quieren sacar, incluso se ve que se les estira la pielecita, porque están literalmente pegados. Esta, esta musina que, que se, que queda en ellos durante el parto, tiene justo esa intención, ¿no? Mantener a los críos amalgamados para que no se nos disgreguen y para que la madre, en lo que empieza a tener una producción láctea adecuada y en lo que ella toma este entrenamiento para, para criar a su camada, los bebés permanecen juntos y no se disgregan y no se pierden y no se los comen los críos. La siguiente. Y ahora vamos a hablar un poquito de la ontogenía de la rata, ¿no? El desarrollo. Hay que recordar que las, las ratas son una especie altricial. ¿Qué quiere decir esto? Que las crías nacen ciegas, ¿no? Bueno, nacen ciegas, no tienen los párpados, este, separados, sin conductos auditivos, o sea, nacen sordas, nacen sin pelo y con una movilidad muy limitada, ¿sí? Ellos requieren de un tiempo para madurar después del nacimiento y poder alcanzar las características que les permitan ser independientes para poder desarrollarse hasta ser individuos adultos. Entonces, se considera como un neonato a un animalito desde el día cero hasta el día cuatro. Aquí, en esta, en este momento, ellos buscan el pezón y al momento de, de encontrarlo, empiezan a succionar y de ahí no se, no se quieren despegar, ¿no? No ven, no ven, pero perciben el olor de, de la leche y succionan el pezón y así es como se desarrollan en los primeros días. Luego tenemos la, la etapa de los infantes, ¿no? Las ratas se consideran infantiles desde el día cinco hasta el día diez. Y entonces empieza ya a crecer el pelo y empiezan a verse como a terciopeladas. Empieza a crecer una, 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 un pelito que les da ese tono a terciopelado. Se les considera juveniles del día once al día trece. Justo en este, en este tiempo empiezan a abrir los ojos, ¿no? Se delimitan, se maduran los párpados, crecen bien las pestañas, se abre la apertura ocular, ¿no? Ahora ya, ya tienen párpados, ya no están cerrados. Se destapa el canal auditivo, se despegan las orejas, ¿no? Porque están así pegadas, se despegan las, las orejas, que empiezan a, a salir de los dientes y en este momento se vuelven muy activos, ¿no? Ya veo, ya oigo y entonces ahora ya son muy independiente y empiezan a andar por toda la caja y entonces ahí es donde la mamá tiene que estar los tratando de regresar al nido para que no se le, no se le pierdan, pero ya con más tranquilidad porque pues ya son jovencitos, ya salen a jugar, ya se, se mueven por toda la caja y seguramente regresarán con la mamá cuando necesiten aseo. La madre, la parte de la otra diapositiva que no se veía, es que la madre los acicala para estimular que orinen y para estimular que dejequen. Entonces, mientras están, eh, antes del destete, este, con la mamá, ella se encarga de estarles, este, lamiendo la vulva y lamiendo el ano para mantenerlos limpios y para que no existan, este, heces que huelan a leche porque eso también atrae a los pescadores. Entonces, es una, es una característica, una conducta muy, muy peculiar de ellos que se comen las heces y se comen también la orina de los críos para evitar que se acerquen los depredadores. Bueno, la rata se desteta por ahí del día veintiuno y puede hacerse un, 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 este, un destete un poco más tardío al día veintitrés en algunas cepas de animales que no crecen tanto, ¿Verdad? Que son chaparros, que son chiquititos, se les puede dar como de margen hasta el día veintitrés y por alguna situación, por enfermedad de la madre o por algún, porque así lo marca algún protocolo experimental, pudiera hacerse un destete temprano. El destete temprano sería a los diecinueve días, que no es lo más recomendable. Lo ideal es hacerlo a los veintiún días. Después tenemos la pubertad que va desde el día cuarenta y dos al día cuarenta y cinco. Si ustedes se fijan, son animales que tienen un desarrollo bastante acelerado. Entonces, a los cuarenta y cinco días, los animales ya se encuentran en la pubertad y podemos considerarlos como adultos cuando llegan a los dos meses. Una, una ratita de dos meses, ya la podemos considerar como un animal adulto. Aquí hay mucha discusión cuando se traslapa con el desarrollo de los seres humanos, ¿Verdad? Viendo las condiciones reproductivas, viendo las condiciones de maduración, este, emocional y todo esto, estaríamos hablando de un adulto muy joven, ¿No? Un adulto por ahí de los dieciocho años quizás, ¿No? Una rata de dos meses, es un adulto joven. La siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la conducta de la evacuación de excretas. Las ratitas, ustedes lo ven, se la pasan haciendo popó todo el tiempo, ¿No? Hacen muchas veces al día, evacúan. Una cosa que sí es muy importante es que ellas eligen una zona alejada de la madriguera para establecerla como la zona de letrina. La rata, igual que el ratón y otros roedores, también establece su letrina. Dentro de su caja, ellos tienen su zona de descanso, tienen su zona de recreo y tienen su zona de letrinas. Al fondo, al fondo de la caja, este, digamos, en la parte más visible quizás para nosotros, suelen establecer su zona de letrina y el nido suelen establecerlo en el fondo de la caja, ¿No? Justo donde no hay tanta luz, justo donde no hay demasiado, donde hay un poco más de privacidad. Entonces, establecen su zona, sus zonas dentro de su caja. La letrina está lejos de la madriguera, ¿No? Casi siempre están de polo a polo. Y, este, ellas defecan y orinan por muchas razones, de manera fisiológica, pero también orinan por miedo. Ustedes se han dado cuenta que cuando sujetan a una rata, inmediatamente se orina y se defeca, ¿No? Entonces, por miedo, exprimen los esfínteres anales y, este, y orinan, ¿No? También hacen un, un, orinan para marcar territorio, ¿No? Marcaje urinario. La rata orina, la rata, la rata macho, orina en la caja para marcar territorio. También se orinan sobre estos animales para establecer su jerarquía y su luminancia sexual. Y suelen, si tienen la posibilidad, de orinarse también sobre la comida para establecer como que es su comida, ¿No? Existe también de, en los roedores, la coprofagia. Es una conducta natural. La rata no se come las heces como tales. La, la rata se coloca en una postura, en una postura que pareciera que está sentada, ¿No? Una postura, sí, como si estuviera sentada en su tren posterior. Y cuando es el alba, ¿No? Por ahí, cuando es una, un momento crepuscular del día, se sienta y defeca y ella no deja que la, que las heces caigan al piso de la caja, al, al encamado. Ella lo sujeta con la mano y se lo come. ¿No? Se lo come y esto es un proceso natural porque ellos tienen un ciego, que es un ciego, una cámara de fermentación muy grande, en donde se producen, este, nutrientes que la rata requiere. Entonces, ella come este pedacito de heces, frescas, suaves, se las come, para aprovechar esta producción, este, de nutrientes que se ha dado en el ciego. Entonces, es un, una conducta normal, se le dice coprofagia, pero no es que se anda comiendo las heces que andan por ahí en la caja, ¿No? Solamente lo hacen así como se los he platicado. Y también existe la coprofagia en el alba, que ya la, ya la comenté hace rato, en donde la mamá, como lo vemos acá, ¿Verdad? Está lamiendo, este, los genitales de, del, del bebé y está lamiendo el ano para comerse las heces de los heces. La siguiente. ¿Qué? ¿Qué? La siguiente. Y ahora vamos a hablar de el comportamiento de acicalado. Este, las ratas, ustedes lo saben, se acicalan, se acicalan por muchas razones, ¿No? Una de ellas, muy importante, es para mantener su manto limpio, ¿No? Les gusta tener su pelo bonito, lustroso, limpio, ¿No? Entonces, ellas se acicalan de manera normal. La, el acicalado de la rata tiene una secuencia muy conservadora, es una secuencia céfalo-caudal, ¿No? Se empiezan acicalando la cara, terminan con el, van con el cuerpo y terminan con la cola, ¿No? La, la, la secuencia siempre se empieza con la cara, se acicalan en el cuerpo, y terminan con la cola. Esta, eh, conducta se manifiesta, o aparecen las ratas por ahí del día quince, y suelen realizarla en momentos en donde hay mucha tranquilidad, ¿Sí? Eh, cuando están seguros, cuando, cuando, este, no hay, eh, estrés, no hay riesgos, entonces, ellos se acicalan. Eh, también existe en la rata la conducta del barbering, que es el, el, este, el acicalado de una rata a otra rata, ¿No? Se acicalan, se hacen, nosotros decimos que se hacen piojito, no se rascan, se lamen, se, se limpian el pelo unas a otras, recordando que ellas son, este, gregarias. ¿Y para qué se acicalan, ¿No? Pues, eh, la rata se acicala cuando está enferma, de manera patológica, cuando tiene mucho dolor, y cuando tiene mucho estrés, entra en un acicalado patológico, entonces, empiezan a rascar, a rascar, a rascar, a rascar, arrancar el pelo, se lamen mucho, y esto es para distraer su atención al dolor, y para reducir el estrés. Hay que recordar que cuando la rata se acicela, libera endorfinas, entonces, liberan endorfinas y sienten placer, entonces, cuando la rata está estresada o tiene dolor, de manera terapéutica, se acicala. También se acicalan para mantener la temperatura, ¿No? Como un mantenimiento de la termorregulación, para el cuidado corporal, como les mencioné, para la higiene, ¿No? Cuando quieren establecer una dominancia, ya, eh, este, empiezan a acicalar demasiado a los otros, esto se ve más en los ratones que en las ratas, ¿No? Esta patología compulsiva por acicalar, se ve más en los ratones que en las ratas, pero en la rata también sucede. Esta, el, el acicalado o el barbering mutuo, es una condición que promueve una cohesión social. Ellos aprenden a hacerse cariños, ¿Verdad? Se, 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 se acicalan, yo te, te acicalo, y entonces tú liberas endorfinas y te sientes muy bien, y luego tú me acicalas y yo libero endorfinas y me siento muy bien, y entonces se promueve una cohesión social. Y la que ya mencionábamos que era el acicalamiento materno afiliar, ¿No? La madre que todo el tiempo está aseando, acariciando, y limpiando a sus críos, este, también es una, una conducta perfectamente natural y normal. La siguiente. Ahora vamos a la parte de la manipulación, ¿No? Esta parte de el manejo de las, de las ratas. Entonces, antes de nosotros manipular o manejar a una rata, debemos saber algunas cosas sobre su historia, ¿No? Debemos saber si son animales que acaban de llegar a la instalación, son animales que no nos conocen, son animales de recién ingreso. Debemos saber si ellos han estado aislados. Decíamos que el hecho de que los animales estén solos, ¿No? En una jaula, este, les genera mucho estrés. Entonces, hay que saber si ese animal ha estado aislado porque seguramente va a tener una conducta diferente. Hay que saber también si los animales han tenido alguna experiencia traumática. No sabemos si ya los han inyectado, si les han hecho alguna manipulación que les generó dolor. Entonces, es importante conocer esta parte de su historia. Y otra cosa muy importante es saber si es una mamá que está amamantando su camada. Todas estas consideraciones debemos de tenerlas claras antes ni siquiera intentar manejar al animal. La siguiente. Y bueno, yo les decía, si son animales de recién llega, ya recién llegados a la a la instalación, es muy importante este considerar qué transporte han recibido. Fíjense, les puse aquí esta nota de de Taconic que salió hace unos dos años más o menos, en donde nos platican y nos recomiendan que a un animal recién llegado a la instalación, debemos darle un plazo de cinco a doce días para que él se pueda adaptar a las nuevas condiciones y entonces lo podamos incluir en un protocolo experimental. Antes de cinco días el animal está estresado, el animal se está adaptando a las nuevas condiciones de vivienda y si nosotros lo utilizamos en un protocolo experimental, vamos a encontrar parámetros fisiológicos y bioquímicos alterados, entonces los resultados no van a ser confiables. Debemos darles este tiempo para que los animales se adapten al nuevo entorno y ahora sí puedan participar de manera confiable dentro de nuestro grupo experimental. Yo les puse aquí una recomendación, si tienen la oportunidad revisen esta 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 liga de los ratones en el espacio. A mí me encanta esto, esto para mí fue como muy didáctico, porque si ustedes le ponen ahí en el YouTube este esta esta liga se van a los ratones en el espacio, pues resulta que la NASA tiene algunos protocolos en donde mandan ratones al espacio. Entonces los animales se van en una en una en una nave, llegan a la estación espacial y allá participan en algún experimento. Entonces los animales viven en la tierra como nosotros, ¿Verdad? Y estamos acostumbrados a la gravedad. Cuando llegan a la estación espacial van a vivir en una situación de ingravidez, ahí no hay gravedad. Entonces si ustedes observan esta caja, tiene barrotes laterales, ¿No? Viene en las paredes, en el piso y en el techo. Entonces los ratoncitos, que son ratones los de este video, los ratoncitos al principio, los primeros días, están agarrados así con las cuatro patas a los barrotes y con la colita haciendo la la versión de de uso prensil de la cola, están agarrados así, ¿No? Duros, contenidos. Conforme van pasando los días, a algunos se les separa la pata y como no hay gravedad, no la puede controlar, tarda en volverla, en volverse a agarrar el barrote y y y conforme van pasando los días, ellos van conociendo el ambiente. Y en el video es muy claro que a partir del día once, ¿No? Desde el día nueve hasta el día once, digamos, o del día cinco, como la marca, como la marca, la sugerencia de Taconi, este, empiezan a ser más libres, ¿No? Se agarran de de un barrote y el cuerpo queda libre, ¿No? Y y cuando llegan al día once, se dan una divertida, que yo de verdad los invito a que lo vean. Corren por la por la caja, se persiguen con una libertad y entonces lo que hacen es impulsarse en los barrotes, ¿No? Agarran el barrote para agarrar velocidad, como lo hacemos nosotros en la alberca, cuando nos empujamos de la pared de de la alberca, pum, agarramos velocidad, algo así hacen ellos. Entonces, este video a mí me parece extremadamente didáctico porque nos clarifica que los animales sea se adaptan a su nuevo entorno entre los cinco y los doce días. Entonces, les recomiendo de verdad que lo vean porque les va a ayudar a entender que no debemos utilizar los animales en cuando llegan a la instalación porque vamos a tener un una derrota, ¿No? Vamos a tener resultados que no se van a ser confiables y definitivamente no van a ser reproducibles. La siguiente. Entonces, cuando estamos hablando de la manipulación de las de las ratas, hay algunas situaciones que debemos evitar. Ya dijimos lo que debemos de conocer de la rata, la historia de la rata, ¿No? Ahora hay algunas cosas que nosotros debemos evitar. ¿Qué debemos evitar? Olores extraños. Nosotros no podemos entrar a una sala a manipular animales impregnados de perfume con olor a cigarro, ¿Sí? Estos olores a ellos los estresan mucho. Entonces, estos olores los van a poner a la defensiva, ¿No? Para ellos son agresivos. Para ellos pueden ser deliciosos, pero para ellos son muy agresivos. Independientemente de que si nosotros llegamos oliendo a cigarro o a perfume y nos metemos a una área de reproducción, vamos a interferir con las fenómenas de los animales y vamos a generar una catástrofe. Pero bueno, eso es otra cosa. En cuestiones de manejo, los horores extraños los ponen irritables. El miedo. Tenemos que evitar el miedo. ¿El miedo de quién? ¿De la rata o de nosotros? De nosotros. Nosotros debemos de llegar, yo siempre le digo a los alumnos, dale, ¿No? Respiren tres veces profundo, tranquilos, no vengan con prisa, no vengan con estrés y no tengan miedo. Porque las ratas se van a percatar de esto. Entonces, hay que tener la sangre calmada, ¿Sí? Para llegar a trabajar con animales, no podemos detener miedo. Debemos evitar los ruidos estrepitosos, ¿No? Esto de que se cayó una rejilla, se cayó una pinza, esto a ellos los altera mucho, ¿No? Se ponen a la defensiva, no queremos hacer ruidos. También el decibel, ¿No? No hablar demasiado fuerte, no entrar gritando, ¿No? Hay que hablar quedo, hay que evitar que se caigan cosas o que haya ruidos estrepitosos. Tampoco debemos tardar demasiado en tomar el animal. Si yo voy a meter la mano en la caja, yo ya vi que el animal uno es el que voy a sujetar, entonces voy a introducir la 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 mano y voy a sacar al otro. No les recomiendo para nada que empiecen a perseguirlo dentro de la jaula, porque cuando ustedes lo empiecen a perseguir dentro de la jaula, lo van a poner muy nervioso, y entonces el animal ya está alerta, ya saben que ustedes algo quieren hacer, y entonces puede suceder un accidente. Y también evitar los movimientos bruscos, ¿No? Ni demasiado lento, ni demasiado brusco, porque demasiado brusco, cualquiera se espanta, y los animales se van a poner en infancia. Entonces, son situaciones que debemos evitar. La siguiente. Y una cosa que es muy recomendable cuando ustedes tienen un protocolo experimental, es acostumbrar a los animales al manejo. Es muy importante el manejo previo. Dedicarle unos minutos, cinco minutos al día, a que el animal se acostumbre a escucharlos. Yo siempre les recomiendo que cuando vayan entrar a trabajar a una sala con animales, hablen con los animales, no porque estén locos, ¿No? Sino porque queremos que el animal se asocie, que ya llegó esta persona que va a trabajar con los animales. Hay que recordar y no perder de vista que el ser humano es un posible predador de la rata. A la rata se la come todo el mundo, se la comen los pelos, se la comen los gatos, se lo come incluso el hombre. Entonces, la rata nos ve como posibles predadores. Entonces, para evitar que el animal se estrese con nuestra presencia, es sano hablar, ¿No? Hola, chicos, ya vamos a trabajar, o buenas tardes, o lo que ustedes quieran, ¿No? Yo les digo, hola, chicos, vamos a trabajar, lo que ustedes quieran, pero es bueno que ellos escuchen su voz, este, y luego, bueno, poner la caja sobre la mesa y manejarlas, ¿No? Tomarlas, dejarlas, acariciarlas, dejarlas, que se acerquen a oler la mano, o oler el guante, ellas van a reconocer nuestro olor, van a saber que ya llegó el doctor o la doctora, o el técnico o la técnica, y que vamos a trabajar con ellos, y van a llegar a una situación de cero estrés, ¿No? Aquí les pongo un ejemplo con la doctora Tania, ella trabajaba todos los días con sus ratas para medirles la presión arterial, y luego les daba sus frutilupis de premio, eventualmente les hacía frutis vaginales, y las ratas ya la conocían, y entonces llegaba y se ponía a la rata y veinte, y se iba a preparar su protocolo, ¿No? Entonces, el manejo previo, no tan exagerado como lo que vemos en la imagen, pero sí dedicarle cuando menos unos cinco minutos a la al grupo de animales para acariciarlos, tocarlos, y que ellos tengan un condicionamiento positivo, ¿No? No cada que vamos al cuarto los vamos a inyectar, cada que vamos al cuarto los vamos a tranquilizar, los vamos a manejar, y en su oportunidad, pues bueno, tendremos regresar al procedimiento, experimentar que corresponde. La siguiente. Ahora, si vamos a manipular neonatos, debemos tener cuidado con lo que yo ya les había mencionado, los neonatos no termorregular. Entonces, una cosa muy importante, cuando yo les decía cosas a observar, es saber si vamos a manejar a una hembra con su camada. He de confesarles que la primera morida que yo me llevé fue por no considerar que la madre estaba con sus críos, ¿No? Entonces, cuando ustedes van a trabajar con una camada, este, lo que se recomienda es sacar a la madre de la jaula, ponerla en otra, en otra caja, y trabajar con los críos. Después regresar a la madre a la caja. Siempre con guantes, siempre con guantes, para evitar que la hembra los rechace, porque se impregnen de algún olor extraño. Hay que respetar el nido, ¿No? Como lo vemos en aquí, ellos están en su nido, y acá el técnico los está manipulando, pero está respetando su nido. Ajá, entonces. Sí, doctora. Perdón, perdón. No, perdón. Entonces, hay que respetar el nido, no hay que disgregarlo, hay que respetarlo, acá tenemos un nido con algodón, acá tenemos un nido con con aspen, entonces hay que respetar el nido. La siguiente. Si nosotros sacamos a los neonatos de la de la jaula, tendremos que ponerlos en un colchón térmico para que no vayan a perder su temperatura. Acuérdense que si los regresamos fríos al nido, la mamá los va a rechazar y los va a dejar de alimentar. Entonces, es muy importante que conservemos la temperatura de los de los de los de los críos. Ahora, si hablamos de la manipulación de las crías, podemos hacer manipulación en grupo, como se ve aquí en el centro, tomándolas como un puñado, ellas están súper habituadas, entonces literalmente se suben a la mano, se dejan agarrar, y las podemos pasar a la otra caja. Podemos hacer, cuando son animalitos juveniles, una manipulación como si se tratara de un adulto, y cuando son animales que se van a mover a una distancia, es importante siempre darles un soporte en la base. Una cosa que debo de comentarles antes de seguir con este tema, es que nosotros debemos aprender a manejar a los animales con la mano menos hábil, ¿sí? Si yo soy diestra, tendría que aprender a manejar a los animales con la mano, con la mano izquierda. Esto, de repente, resulta como, como difícil, ¿no? Porque es que, ¿por qué? Si yo con esta mano, sí, pero con esta mano inyectas, con esta mano anotas, con esta mano programas la báscula, con esta mano, que es la mano hábil, haces mucho trabajo. Entonces, la rata, tienes que aprenderla a manejar con la mano que sea menos hábil. Los zurdos tendrán que hacerlo a la inversa, ¿no? Tendrán que aprender a manejarlos con la mano derecha y con la mano izquierda realizar todos los procedimientos. Entonces, hay que aprender a manejar a los animales con la mano menos hábil. La siguiente. Entonces, esto fue manipulación de las crías, y ahora vamos a la parte bonita, la manipulación de las ratas adultas. Esta diapositiva, la idea, este, me la dieron en un curso que tomé en aula virtual bioterio, y me encantó, ¿no? Porque ellos dicen, las ratas, ¿cómo dicen? No mordemos porque sí. Entonces, las ratas no muerden por morder. O sea, la rata no está esperando a ver si hoy muerdo a uno o a dos, o a ver a cuántos muerdo, ¿no? La rata solamente muerde cuando está más sujetada, o cuando la manipulación es agresiva, o cuando se quiere defender. La rata nos puede morder por errores nuestros. Entonces, la rata no muerde por morder. La siguiente. Y entonces, las claves para el manejo de la rata adulta va a ser manejarlas con suavidad, pero a la vez con firmeza y con mucha confianza. ¿Sí? Cuando nosotros logramos conjuntar suavidad, firmeza y confianza, vamos a poder observar estas expresiones de tranquilidad en los animales con los que estamos trabajando. La siguiente. Y entonces ahora, para manejar a la rata adulta, tenemos varias formas de hacerlo. La que a mí me gusta, la que me viene muy bien, es esta. Colocamos el dedo pulgar sobre el brazo y con el dedo, con el dedo índice y con el dedo medio, vamos a inmovilizar el otro brazo. Dedo pulgar por debajo del brazo, índice y anular por el otro. Entonces, la ratita en esta posición no tiene oportunidad de zafarse y no tiene oportunidad de morder. Entonces, está la ratita, está la ratita inmovilizada y estamos seguros y está segura ella. No hay que apretarla demasiado. Si nosotros apretamos demasiado, la rata se va a sentir contenida y le va a costar trabajo respirar y va a querer zafarse y entonces se va a armar una lucha que puede resultar peligrosa para los dos, para la rata y para el operador. Entonces, esta forma de sujeción de la rata adulta es extremadamente confiable. Hay gente que realiza la técnica de sujeción de la horquilla o de la horqueta, que es poner los dos dedos para contener la cabeza. Esa a mí particularmente no me gusta, no me siento tan segura, con esta me siento muy segura, me funciona muy bien, así lo he hecho durante toda mi vida. Pero hay otra forma de sujetarlas que nos viene muy bien, es la del pellizco del dos. Si ustedes se fijan, esta foto me encanta, porque la rata, al momento de nosotros sujetarla de la piel del dorso, retrocede a la infancia y recuerda cuando la madre la cargaba. Entonces, ustedes fíjense, el pellizco lo está dando la mano, el operador, y la ratita junta sus manitas y junta sus patitas en una posición semifetal, porque se siente segura. Esta posición nunca la van a encontrar en una rata que no está segura, que no se siente segura. Casi siempre andan con las patitas así moviéndose, pero cuando la manipulación de la rata es adecuada, podemos verlo aquí. Mire, esta rata está sujeta con esta técnica y sus patitas están pegadas al cuerpo. ¿Por qué? Porque la rata está tranquila. Si la rata no está tranquila, las patas las abren, están tratando de equilibrarse, se están tratando de mover. La rata está muy tranquila. Entonces, el top para la manipulación de las ratas es llegar a esto, llegar a poderlas manejar con esta armonía. Estas no son ratas anestesiadas. Casi siempre vemos en los cursos fotografías o videos de ratas anestesiadas. Estas son ratas que se manejan en el cotidiano. Estas fotografías las hicimos en la sala de los machos en desarrollo y tomamos animales de diferentes edades, sin seleccionar, sin condicionar, sin entrenamientos, porque ellas tienen lo que le llamamos el acondicionamiento previo, ¿no? Porque diario se les manipula, porque diario los técnicos las revisan, las tocan, las mueven. Entonces, ellas saben que no pasa nada y están perfectamente. Entonces, aquí tenemos alternativas para la manipulación, alternativas seguras para la manipulación de las ratas adultas. La siguiente. Ahora, tenemos que aprender también a reconocer y a diferenciar el sexo de las ratas. Entonces, fíjense. Entonces, tenemos aquí una rata macho y aquí tenemos una rata hembra. ¿Cómo puedo yo saber que se trata de un macho y de una hembra? Bueno, en el adulto es muy fácil. Vemos aquí las bolsas escrotales, ¿no? Que son perfectamente evidentes. La distancia anogenital es del doble en el macho que en la hembra. O sea, la distancia que hay del ano al recto, perdón, del ano del pene o del meato urinario al ano es muy amplia, ¿sí? Esta distancia es muy amplia. Y en el caso de la hembra, la distancia de la vulva al ano es muy estrecha. Entonces, es muy fácil de reconocer el macho de la hembra por estas características. Pero además, la hembra tiene los pezones, ¿sí? En la hembra adulta se le ven los pezones, que por ejemplo acá en el macho no podemos, no podemos usar. La siguiente. Esto es con relación a ratas adultas. Ahora vamos a ir complicando un poquito más. La siguiente. Ahora vamos a hablar de las ratas prepúberes. Las ratas prepúberes, el escroto apenas se está formando, pero ya tiene esta distancia anogenital bastante amplia. Y en la hembra, como no se va a formar ningún saco escrotal, la distancia anogenital es breve. Entonces, también es fácil de identificar, pero no cometan el error de levantar a los animalitos de la cola. Háganlo en esta posición, ¿no? O compóngalos con el vientre hacia arriba para que fácilmente puedan diferenciar entre el macho y la hembra. La siguiente. Y ahora viene la parte que a muchos, a muchos investigadores particularmente les complica, ¿no? Cómo diferenciar el sexo en los neonatos. Es muy sencillo. Hay que solamente revisar la distancia anogenital en el macho es amplia y la distancia anogenital en la hembra es muy estrecha, ¿sí? Entonces aquí no hay ni manera de equivocarse. Fíjense nada más en esta distancia y vean esta distancia. Aquí pusimos dos para que lo puedan observar. Aquí está el pene y la distancia al ano es amplia y aquí está la vulva y la distancia al ano es muy estrecha, ¿sí? Entonces, es fácil identificar el sexo de los neonatos desde el primer día de nacidos. No se recomienda hacerlos al primer día porque esta manipulación puede interferir con la crianza, podemos estresar a la mamá y pudiera rechazar a los críos. Entonces, casi siempre se recomienda en el manejo zootécnico de las colonias realizar el sexado de las crías después del día cuatro, después del día cinco. Ahí podemos hacer una revisión. Si fuera necesario, se hace antes y se puede porque es fácil reconocer el sexo, pero no lo hacemos para evitar que la mamá vaya a rechazar a los críos o se vaya a estresar por la manipulación de los críos. La siguiente. Y bueno, me tengo que apurar porque ya estamos en el tiempo. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de identificación que se utilizan en rata. Existen métodos temporales que son las marcas de tinta indeleble en la cola. Ustedes saben que vamos haciendo un código de numeración en la en la colita y la vamos pintando con un marcador indeleble y en los críos se puede utilizar el ácido pícrico que se coloca sobre la piel del dorso para poder identificar a los animales. Tenemos muestras, marcas o métodos de identificación permanente como serían las muescas. Aquí les pongo un ejemplo. El código, el código de cómo manejar las muescas lo establece cada laboratorio porque hay muchos códigos. Hay quienes manejan las unidades en la oreja derecha y las decenas en la oreja izquierda y hay quienes manejan al revés. Las unidades en la izquierda y las decenas en la derecha. Eso lo establece cada laboratorio y se convierte en un código universal para ese laboratorio. Entonces se realiza la muesca con un aparato que se llama muesqueador, que hay de diferentes tipos. Este a mí particularmente no me gusta, pero hay otros que son de pinza larga y podemos lograr colocar la muesca. En México, supongo que tampoco en otros países de Centroamérica, se requiere que el animal esté anestesiado para la muesca. Ya en otros países más adelantados en el cuidado del bienestar animal, es obligado que el animal esté anestesiado para realizar la muesca. Pero eso se puede hacer con el animal consciente, al menos en nuestro continente o nuestra parte del continente. Este otro método de identificación permanente serían los tatuajes, el uso de los aretes y el uso de los microchips. La siguiente, unos más económicos que otros, ¿verdad? La función, pues depende para qué lo quiero. Nosotros, por ejemplo, utilizamos para algunas de las colonias de ratas, utilizamos el aretado y se utilizan esos pequeños aretitos de acero inoxidable que se colocan en la orejita. La siguiente, estos aretes traen un código numérico y nosotros podemos fácilmente leer el código numérico y poder identificar al animalito en los registros. Ahora, cuando vamos, vamos a pasar a uno de los casi últimos temas, que es administración de sustancias. Yo les recomiendo que se consiga la guía este de refinando los procedimientos para administración de sustancias. Es un documento extremadamente útil para que nosotros podamos refinar todos los procedimientos de refinación de administración de sustancias que realizamos en los animales. Lo siguiente. Hay algunos factores que debemos de considerar cuando vamos a administrar una sustancia. Primero, que la persona que va a realizar la administración debe estar entrenada. Se debe de realizar un entrenamiento previo supervisado para que quien realice el procedimiento esté capacitado para hacerlo. Hay que considerar el peso de la rata, la edad de la rata, el sexo, el estado de salud del animal, la dieta que está que está recibiendo, ¿no? Que casi es una dieta obesogénica y es una rata gigante, el estado de ayuno, si el animal ha estado privado de agua o de alimento por cuánto tiempo. Hay que evitar que los animales tengan contacto sonoro y visual con los otros animales que van a estar en el protocolo. ¿Por qué? Porque hay que recordar también que los animales se comunican por ondas ultrasonicas. Y, este, si nosotros estamos inyectando a un animal y ese animal, aunque no chille, aunque no escuchemos que chilla, le está avisando a los otros animales que le está doliendo el procedimiento, cuando nosotros vamos a trabajar con otro animal, ese animal ya está alerta. Entonces, hay que evitar que ellos tengan contacto sonoro y visual e incluso olfatorio, porque ellos producen una, o liberan una feromona que es la feromona de miedo. Entonces, si un animal se siente muy estresado o le duele mucho el procedimiento, libera esa feromona y los demás la van a percibir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo, nunca realizar procedimientos dentro de la sala de alojamiento o de crianza de los animales, porque esto va a ser un estrés terrible para todos los animales. Debemos realizar los procedimientos en un cuarto especial, un cuarto de procedimientos para que los animales no se enteren de lo que estamos realizando. La siguiente. Una de los puntos muy importantes para la administración de sustancias es el respetar que las agujas son desechables. Es muy importante, en verdad, que ustedes sepan que la aguja desechable se usa una vez. Esta imagen me encantó, la encontré por ahí hace unos años. Fíjense, una aguja, este, que tiene apenas una aguja nueva, ¿no? Perfectamente esmerilada. Cuando ya se usó una vez, entonces ya vemos un achatamiento en la punta y ya empieza a perder este filo que traen, ¿no? Las, las, este, las agujas de origen. Cuando se ha utilizado un par de veces, vean como la punta CW, ¿no? Entonces, esto, al momento de entrar, ya provoca un desgarro, ¿no? En la piel, en el músculo, en donde ustedes vayan a, a inyectar, ya provoca un trauma. Y no se diga cuando ya la aguja se ha utilizado seis veces, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, y es una, es un, un procedimiento de refinamiento, el uso de las agujas desechables una sola vez, ¿sí? Siempre tener disponible una buena cantidad de, de jeringas, para utilizar una sola vez las agujas. Esta es una fotografía, este, en, de, del orificio que hace en la piel, un pinchazo con una aguja, ¿sí? Es una inyección. Es una inyección, es una, este, fotografía con microscopía electrónica, en donde vemos el tremendo hoyo que nos deja la introducción de estas agujas que nosotros vemos tan inofensivas. La siguiente. Entonces, bueno, eh, cuando vamos a, es que me parece que lo habíamos visto, ya lo leí. La siguiente. No sé qué pasó ahí. La siguiente. Algo pasó ahí. Ahí está. Ahora vamos a la anterior, a hablar de la administración intraperitoneal. Esta administra, esta técnica no requiere que el animal esté anestesiado. Vamos a sujetarlo, es muy conveniente, la técnica de la sujeción de pellizco, es buena, si no, pueden utilizar la, la, la forma de sujeción que ustedes, que ustedes estén acostumbrados. Lo que sí es importante es que a la rata la vamos a colocar en un plano inclinado. Al momento de sujetarla, le vamos a inmovilizar la cola para que no se esté torciendo, le vamos a inmovilizar la cola con el dedo meñique, la vamos a colocar en un plano inclinado para que las vísceras de la cavidad abdominal se desplacen cranealmente y nos dejen libres los cuadrantes caudales. Vamos a a dividir la la cavidad abdominal en cuatro, ¿No? En el, los dos cuadrantes craneales se encuentran órganos vitales que son, sería muy riesgoso que nosotros lastimáramos. Entonces, en el cuadrante los tres y cuatro, en los caudales, es donde nosotros podemos realizar la inyección intraperitoneal sin tener riesgo o tanto riesgo de lastimar algún órgano en la cavidad abdominal. Para evitar lastimar los órganos, como les mencionaba, se coloca a la rata en un plano inclinado, bien sujeta, y entonces nosotros podremos realizar la inyección con la aguja a cuarenta y cinco grados, este, en el lado derecho o en el lado izquierdo. Yo siempre les recomiendo, si es posible, hacerlo en el lado izquierdo, porque en el lado derecho tenemos el ciego. El ciego es un órgano muy grande, entonces pudiera ser que se equivoquen y entonces la administración la hagan intrasecal. Si se puede, háganlo del lado izquierdo, si son aplicaciones repetidas, entonces, pues lo que hacemos es un día en un lado, otro día en otro, y entonces tendrán que irlo alternando, pero sí tengan cuidado de poner a la ratita en un plano inclinado para que las vísceras se desplacen cranealmente. Cuando la ratita pesa menos de doscientos gramos, como es el caso, puede ser el mismo operador el que la sujeta y el que la inyecta, pero si la rata pesa más de doscientos gramos, entonces una persona tendrá que sujetarla y la otra persona tendrá que administrar la solución. Esta vía de administración nos permite administrar hasta cinco o diez mililitros dependiendo del tamaño del animal, por vía intraperitoneal. Entonces, es una vía muy solicitada, nos permite la administración de substancias irritantes y de pH extremos. Se recomienda utilizar una aguja de veinticinco gauges y definitivamente este procedimiento está contraindicado en ratas gestantes por obvias razones, ¿no? Al momento de regresar la la punción pudiéramos lastimar alguno de los embolidores. Entonces, esta es una técnica que no se recomienda para ratas gestantes. La siguiente. Cuando hablamos de la vía subcutánea, es una vía que también se utiliza mucho en la rata, debo mencionar que no se requiere que el animal esté anestesiado, cuando se trata de hidratar, podemos administrar dependiendo también del tamaño del animal, hasta diez mililitros de la solución por vía subcutánea en diferentes puntos. Cuando se trata de hidratar, podemos aplicarla en los flancos, ¿no? Vamos a levantar la piel, vamos a pellizcar la piel, vamos a introducir la aguja y al momento de inyectar sentimos en los dedos cómo se forma una bolita con el inóculo. Entonces, pueden hacerlo en los flancos, como lo marcan estas imágenes, o pueden hacerlo en la piel del dorso, por detrás de las orejas. Pellizcan la piel, introducen la aguja y depositan la solución. Como les comentaba, no se requiere que el animal esté anestesiado y para esta técnica necesitamos utilizar o recomendamos utilizar una aguja de veinticinco a veintitrés gajos. La siguiente. Por vía oral, aquí el animal tiene que estar despierto, no podría o no debería estar anestesiado porque podemos equivocarnos y pudiéramos entonces provocar una broncoaspiración. El animalito tiene que estar perfectamente alineado. Hay diferentes tipos de sondas, hay sondas rígidas como las que se ven en la imagen y hay sondas flexibles. A mí me gustan las sondas flexibles. Estas sondas rígidas las hay rectas y las hay curvas y las hay de diferentes calibres dependiendo de la especie animal con la que vamos a trabajar. Para la rata utilizamos una sonda de entre dieciocho y diecisiete gaujes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar a la ratita bien alineada y vamos a medir la distancia de los incisivos a lo que sería este la entrada del esternón, ¿sí? La apóxia de gifoides, ¿sí? Donde está el esternón, donde termina el esternón. Realizamos esta medición para poder estar seguros de cuánto voy a introducir de la sonda y no tener el riesgo de perforar el estómago. Entonces, realizamos esta medición, pueden marcarlo en la sonda, la van a conectar a su jeringa con la solución que le van a administrar. Se recomienda meter la sonda por el diastema, por la parte lateral de la boca, nunca por el centro, por la parte lateral y la vamos a introducir girándola un poquito, hacemos movimientos así suaves, giratorios y nos vamos a dar cuenta cuando el animal de glúte, ¿no? El animal de glúte, la sonda pasa y en ese momento inyectamos la solución. Si el animal da alguna seña de que se está ahogando, inmediatamente hay que sacarle porque pudiéramos estar entrando en la tráquea y entonces lo vamos a matar, vamos a provocar una broncoaspiración. Entonces, es una técnica muy fácil, es una técnica muy segura, lo único es que sí hay que tomar estas consideraciones, ¿no? El espacio lateral, la cara bien alineada, medir la longitud de la sonda y tener cuidado al momento de introducir la sonda de que el animal realice el movimiento de dilución. La siguiente. Existen otras técnicas de administración oral que son la oral voluntaria, ¿no? Le podemos dar con una pipeta una solución, la solución que estamos utilizando. En el alimento se pueden elaborar dietas, ¿no? Dietas que ya tienen incluido el fármaco que se le va a suministrar al animal mediante el uso de gelatinas, ¿no? El uso de los geles o condicionando al animal para que aprenda a comer la cocoa o la nutella. El animal aprende, le gusta, a los agradores les gustan mucho los sabores dulces. Entonces, cuando aprende a comer la nutella, se condiciona durante cinco o siete días, le pone la nutella en la caja, el animal la lame y luego le mezclan el fármaco y el animal se va y se la come y se la lame y es una forma de administración oral. La siguiente. Ahora, la vía intramuscular es una de las vías de administración menos utilizadas en roedores porque las masas musculares de los roedores son muy pobres. En verdad, no tienen unas masas musculares muy, muy grandes, las musculas, la musculatura de la pierna. Entonces, lo que vamos a hacer es administrar el fármaco en una, en el músculo bíceps femoral o basto lateral, sí, que es este. Aquí es donde vamos a inyectar. No equivocarse y ponerlo en la pierna, tiene que ser en el muslo del animal, sí. Entonces, la aguja tendrá que entrar a 45 grados y no la vamos a introducir toda la aguja porque debemos tener cuidado con el nervio siático y con el hueso, con el fémur. Entonces, a 45 grados sobre el bíceps femoral y la administración será muy segura. Hay que utilizar agujas de 25 a 30 gauges para esta técnica y podemos administrar en rata hasta .1 mililitros con mucha tranquilidad y con mucha seguridad. La siguiente. Y ahora vamos a hablar de las tomas de muestras. Una de las tomas de muestras más utilizadas es la toma de muestras sanguíneas. Entonces, hay varias técnicas para tomar una muestra, ¿no? Si queremos tomar una muestra de sangre de la vena de la cola, de la vena de oxígeno, de la vena caudal, es muy recomendable realizar una vasodilatación. Vamos a colocar una esponja térmica, un colchoncito térmico que envuelva la cola para que haya una vasodilatación y entonces fácilmente voy a poder tener acceso a la vena. Nosotros tenemos ubicadas tres venas, una vena ventral, este, perdón, son tres venas, dos laterales y una dorsal, ¿no? Esta es una arteria, dos laterales y una dorsal. No se trabaja con la dorsal, aunque es muy visible, no se trabaja con la dorsal porque es más profunda. Hay que recordar que las apófisis espinosas de las vértebras son muy grandes y las apófisis transversas son más pequeñitas, entonces las venas laterales suelen ser más superficiales y son las venas que son de nuestra elección. Entonces, cuando vamos a realizar la inyección o la introducción de la aguja, esta aguja tiene que entrar justo en la vena, tiene que entrar paralela a la vena, no perpendicular porque la atravesamos. Entonces, podemos hacer una pequeña flexión, como se ve en esta diapositiva, para alinear la vena y poder entrar con la aguja en la vena, siempre con el bisel hacia arriba. Hay que tener cuidado de que el bisel de la aguja esté hacia arriba porque si el bisel está hacia abajo, al momento de aspirar para sacar sangre, la íntima del vaso o la pared del vaso se pega en el bisel y se hace un vacío y entonces vamos a creer que no estamos en la vena y vamos solamente a provocar una inflamación de la vena. Entonces, bueno, esta es la técnica para vena cooxigia, obteniendo sangre estéril en una jeringa. La siguiente. Si nosotros no necesitáramos, bueno, este lo puse, me encanta, este es un dispositivo de nueva creación que se lanzó a mercado recién hace un par de años y es una lámpara que nos permite ver perfectamente la vena. Entonces, la ilumina, la tenemos para localizar las venas y las arterias de diferentes colores por si se utilizara en ratón o en rata con cola pigmentada, entonces con diferentes colores de luz para poder resaltar la vena. Entonces, aquí ya es muy fácil porque la vemos y rápidamente podemos realizar la ilumina. La siguiente. Este sería un procedimiento de refinamiento. Ahora, si necesitamos obtener sangre arterial, la técnica cambia. Aquí habíamos visto que en la parte ventral se encuentra la arteria. Entonces, sí vamos a provocar una vasodilatación con un colchocito térmico, este, y vamos a colocar la aguja en un ángulo de 45 grados por sobre el dedo. Ustedes se fijan que aquí se toma como apoyo el dedo y la aguja entra en esta inclinación. Si ustedes hacen este procedimiento con esta inclinación, no hay pierde, van a encontrar la arteria y van a poder obtener sangre arterial muy fácilmente. Cuando estamos trabajando con los vasos sanguíneos de la cola, siempre les recomendamos que empiecen con la parte más distal, con la parte más alejada del cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo llegara a fracasar acá, si no, no hiciera, no tuviera la muestra, puede subir un poquito. Y si no pudiera, puedo subir un poquito más. De lo contrario, si yo el primer procedimiento lo hiciera aquí, por ejemplo, se va a provocar una flevitis. Voy a perforar la vena. Y cuando yo hago otro procedimiento e inyecto, aquí se va a salir de hecho. ¿Sí? Entonces siempre se recomienda ir trabajando de la parte distal hacia la parte proximal para realizar el procedimiento si es que no tengo aún mucha experiencia. La siguiente. Si no necesito sangre estéril y es sangre venosa, entonces puedo trabajar con la vena podal. Ponemos una ligadura, ponemos una ligadura, vamos a realizar antisepsia, limpiamos, limpiamos este, con una solución antiséptica que no sea alcohol para no provocar una vasoconstricción. Realizamos un pinchazo con una lanceta o con la punta de una aguja y con un tubito capilar podemos tomar una muestra suficientemente grande como para poder realizar un hematocrito. La siguiente. Y si quiero trabajar con la vena safena, entonces el animal este tiene que ser rasurado, ¿No? Se rasura, se rasura la vena safena, se coloca una ligadura, realizamos la punción y con una tubito capilar tomamos la muestra. Esta vena safena es muy móvil, por eso mucha gente le gusta más hacer la la toma de muestra en la vena podal, porque estás aquí en la patita está perfectamente fija. La vena safena se mueve mucho, ¿No? Se mueve mucho. Sin embargo, el calibre es muy grande, miren, vean que viene a tan grande toda, y la salida de sangre es muy rápida. Entonces toman la muestra de sangre, liberan la liberan la este la ligadura y con una torunda de algodón hacen un poco de presión digital para contener la hemorragia y para que no se vaya a formar una tora. La siguiente. Y bueno, creo que esta es la última técnica de toma de muestras este sanguíneas y es la cardiocentesis o vía de toma de muestra intacardíaca. Este es un procedimiento de manera obligada terminal, ¿Sí? Es el último procedimiento que yo le voy a realizar al animal. Para este procedimiento el animal tiene que estar obligadamente anestesiado, ¿Sí? No podemos pinchar un corazón si el animal no está anestesiado. Vamos a a a dividir de manera imaginaria la la cavidad torácica en la línea media y vamos a trazar una línea que nos va a llevar del codo hacia el codo. Entonces, aquí vamos a realizar la punción a 45 grados en este en este triángulo imaginario que hemos marcado. La punción se hace del lado izquierdo porque debemos recordar que del lado derecho existen tres lóbulos pulmonares. Entonces, si yo quisiera entrar de este lado, tendría que perforar un pulmón, cosa que no es no es este conveniente. Entonces, vamos a realizar la introducción de la aguja del lado izquierdo en donde solamente tenemos dos lóbulos pulmonares porque el el otro espacio lo ocupa la masa cardíaca. Entonces, cuando ya tenemos bien ubicada la la región en donde vamos a picar, debemos de dejar un poquito de aire en la jeringa, aquí no se ve en la imagen, se tiene que dejar un poquito de aire en la jeringa para que al momento de que la aguja entre en el corazón y el corazón palpita, se llena de sangre, sabemos que estamos ahí y empezamos a obtener la muestra que requerimos. A esta técnica se le considera como una técnica terminal y también se le conoce como una técnica de sangrado a blanco cuando se va a obtener una gran cantidad de sangre, ¿no? Sacar lo más posible de la sangre circulante y el animal muere por hipovolemia. La siguiente. Ahora vamos a ver cuáles son los volúmenes recomendados para extracción de sangre. Una, la rata tiene una bolemia de sesenta y cuatro mililitros por kilogramo de sangre circulante. La bolemia es la sangre que circula. Existe la sangre total y la sangre total, una gran cantidad de esa sangre que se encuentra secuestrada en los órganos, en los tejidos del animal. Y hay un porcentaje de esa sangre que está circulando por el torrente. Entonces, el seis punto cinco por ciento del peso corporal es lo que corresponde a la bolemia o sesenta y cuatro mililitros por kilogramo. Entonces, imagínense, la rata más comúnmente utilizada sería esta de doscientos cincuenta gramos. Una rata de cincuenta gramos tiene el seis punto cinco por ciento del peso corporal sería dieciséis mililitros. Entonces, esta rata tiene dieciséis mililitros de sangre circulante. Si yo quiero realizar una toma de muestra sanguínea muy grande, ¿no? Si quisiera obtener una muestra sanguínea muy grande, pero de manera repetida, entonces podría yo obtener el diez por ciento de esa sangre circulante, que sería uno punto seis mililitros, cada tres o cuatro semanas sin comprometer la vida del animal. En tres o cuatro semanas ella logra recuperar esa cantidad de sangre y puede vivir bien. Entonces, el diez por ciento de su bulemia cada tres o cuatro semanas. Si tuviera que hacer tomas repetidas, ¿no? Tomas seriadas cada veinticuatro horas, entonces lo máximo que puedo tener es que puedo extraerse el uno por ciento. Sería punto dieciséis mililitros. Esto sería lo máximo que yo le podría retirar a la rata sin comprometer su vida cada veinticuatro. Y de manera excepcional, podría obtener yo el quince por ciento una sola vez en la vida del animal, ¿sí? El quince por ciento como única vez y nunca más tendría que volver a sacar ese volumen de sangre. Entonces, este es un cuadro que tiene información muy importante, muy valiosa para que nosotros no descompensemos a los animales y no se nos mueran después de de las tomarles muestras de sangre o no se nos tornen anémicos. Y es importante recordar que los animales obesos, los animales enfermos o los animales viejitos, debemos considerar un quince por ciento menos del volumen calculado para la bulimia total. La siguiente. Ahora, no todos son muestras de sangre, ¿verdad? También eventualmente tenemos que recolectar orina y heces. Entonces, si nosotros quisiéramos cuantificar la cantidad de orina que el animal está secretando o la cantidad de heces, podemos utilizar las jaulas metabólicas. Estas jaulas tienen una separación para que por gravedad se vayan las heces para un lado y las heces para otro. Podemos en ellas cuantificar la cantidad de líquidos que se le están administrando, que el animal está consumiendo y la cantidad de alimentos se puede cuantificar y la cantidad de heces. Pero si yo no requiriera de una cuantificación, sino de una toma simplemente de muestra de orina, entonces hay que recordar que las ratas orinan y dejecan cuando las manipulamos. Entonces, manipulo la rata, pongo un pedacito de parafilm y la rata orina y la rata dejeca. Y entonces, con una pinzita puedo tomar la muestra de heces y con una pipetita voy a succionar la muestra de orina. Y si nos queremos ver más coquetos y no queremos estresar a la rata metiéndola en la jaula metabólica, podemos comprar estas arenas, que son las arenas hidrofóbicas. Estas arenitas se colocan en la caja donde vive la rata y entonces, como su nombre lo dice, son hidrofóbicas, no van a deshidratar, no van a absorber la orina, pues la rata orina por ahí y entonces ustedes con una pipeta pueden tomar la muestra de orina y también la muestra de heces frescas. La siguiente. Y bueno, vamos al último tema, que es la eutanasia. La eutanasia consiste en quitar la vida a los animales de manera humanitaria mediante métodos que provocan una rápida inconsciencia y muerte sin producir dolor o angustia. Esta es la definición que nos da la guía para el cuidado y uso de los animales de laboratorio. Siguiente. En el caso de la rata, existen algunos métodos de eutanasia que son, que se pueden utilizar o que no se pueden utilizar. La siguiente. Hay que cuestionar cuándo debemos aplicar eutanasia o cuándo se hace necesario aplicar eutanasia. Se puede utilizar para identificar o establecer el punto final humanitario o punto final experimental. Cuando el animal ya no nos entrega más información a la variable de estudio. Cuando el nivel de estrés producido al animal afecta su estado fisiológico. Cuando el sufrimiento es más alto de lo previsto. Hay que recordar que son individuos y que el umbral al dolor es diferente en cada uno de ellos. Entonces nosotros podemos prever que este animal va a empezar a sentirse incómodo en tal momento, pero si es un animal muy sensible quizás lo tenga, lo manifieste antes y entonces en ese momento tenemos que aplicar la eutanasia y cuando el sufrimiento del animal representa ya un problema ético en el trabajo con ellos. Entonces esto nos ayuda a definir cuándo debemos aplicar la eutanasia. La siguiente. Y existen algunos métodos de eutanasia que se utilizan en rata que se les conoce como métodos condicionados. Condicionados a que? Condicionados a que el animal esté anestesiado. Existen métodos físicos que se pueden usar como sería la dislocación cervical en ratas menores de 200 gramos siempre y cuando esté anestesiada. La decapitación en animales adultos siempre y cuando esté anestesiado. Y el uso de la billotina siempre y cuando esté anestesiado. Y el uso de químicos como el hidrato de cloral, el cloro de potasio que provocan un paro cardíaco si se pueden utilizar siempre y cuando el animal esté previe previamente anestesiado. Aquí les puse los conos para guillotina que se tienen lo que se recomienda utilizar para que los animales este no sean segmentados de una manera inadecuada. Este es una un procedimiento de refinamiento. La siguiente. Y tenemos los métodos de eutanasia que están aceptados para su uso en las ratas, ¿no? Tenemos el uso de los barbitúricos inyectables. Existen fármacos barbitúricos que ya vienen a una concentración muy alta y entonces resultan ser económicos. Entonces, inyección de barbitúricos, el uso de la cámara de CO2. En la cámara de CO2, la velocidad de saturación de la cámara debe ser del 10 al 30 por ciento por minuto. Esa es la recomendación de la OVMA. Entonces, nosotros no debemos nunca meter a los animales en una cámara previamente saturada. Se coloca a los animales y se enciende el sistema de la cámara para que el aire sea reemplazado gradualmente a una velocidad del 10 al 30 por ciento por minuto. Tenemos algunos equipos como estos que es el Eutanex, que es una cámara inteligente que solita va a graduar la cantidad de CO2 que debe de entrar en la caja y el tiempo. Existe una corriente de personas que trabajan con animales de laboratorio, son los canadienses que están empezando desde hace varios años a discrepar sobre el uso de la cámara de CO2 porque dicen que el CO2, bueno, no dicen, es cierto que el CO2 huele mal, entonces que los animales se estresan mucho cuando están en la cámara y empiezan a percibir el dolor del CO2. La muerte por CO2 es una muerte bastante benigna porque lo que provoca es una narcosis, ¿no? El animal empieza a dormirse, después sobreviene una saturación de CO2 y viene un paro respiratorio y como consecuencia sobreviene un paro cardíaco. Entonces, es una muerte bastante apacible siempre y cuando se respete la velocidad de flujo. Pero el olor, sí, ciertamente es desagradable. Entonces, lo que lo que se ha convenido a nivel internacional, mientras no haya una disposición de no uso del CO2, es colocar la tapa de la cámara sobre la caja en donde viven los animales. No meter a los animales a la cámara, sino colocar la tapa en la caja, esta es una caja de ratas, en donde viven los animales, para que el olor de sus deyecciones, de sus excretas, de su ambiente, sea predominante sobre el olor del CO2. Nosotros lo hemos vivido cuando estamos en una habitación en donde hay demasiada gente, la concentración de CO2 se hace muy grande y entonces nos empieza a dar sueño. Esto es lo que pasa cuando se satura el CO2, nada más que nosotros lo llevamos más allá. Llegamos a provocar un paro respiratorio y un paro cardíaco. Se recomienda también como método aceptado la sobredosis de combinaciones anestésicas, la sobredosis de gases anestésicos y la decapitación de los neonatos. Los neonatos se pueden meter a la cámara del CO2, sí, siempre y cuando se les proporcionen 20 minutos totales de hipoxia o de anoxia. No debe de haber aire en la jaula, en la cámara durante 20 minutos. Entonces, los neonatos tienen esta peculiaridad de no depender tanto del intercambio gaseoso, todavía no están maduros, neonatos de menos de 10 días, todavía no están maduros en su necesidad de recibir oxígeno del ambiente. Están adaptados a periodos prolongados de falta de aire, ¿verdad? Porque están apenas madurando. Entonces, estos animales deberíamos tenernos en la cámara durante 20 minutos. Una instalación de CO2 de 10 minutos, se suspende la cámara y no se destapa la cámara 10 minutos más para que los animales ya, este, hayan muerto. La siguiente. Bueno, siempre, independientemente del método de eutanasia que ustedes hayan utilizado, necesitamos verificar la muerte del animal, ¿sí? El corazón del animal debe dejar de latir, el animal debe dejar de respirar y al momento de tocar el lobo ocular no debe de haber reflejo palpitar. Si alguna de estas condiciones no estuviera presente, entonces debemos utilizar otro método de eutanasia o prolongar la exposición al gas durante más tiempo hasta garantizar la muerte del animal. Aquí están haciendo la verificación con un estetoscopio, pero puede hacerse, puede tocar el latido calíaco con el dedo índice, ¿no? Y la observación para dejar de respirar, pues, es visual. Pero si no, pues, puede utilizar un estetoscopio para garantizar que el animal ha muerto. La siguiente. No perdamos nunca de vista que mientras mejor tratemos a los animales, los resultados que van a tener los investigadores van a ser mejores, ¿no? Los animales felices nos ayudan a realizar una buena ciencia. Y bueno, esta, esta fotografía me la, me la compartió la, este, mi querida amiga Elena Cicale, que es la presidenta de la CITAL. El uso de los animales de laboratorio en todo momento han sido una situación de conflicto, ¿no? Hay gente que está en favor de utilizarlos en investigación biomédica, hay gente que está en contra de utilizarlos en investigación biomédica, pero el mundo acaba de vivir una situación que lo paró, que lo detuvo, ¿no? Se presentó una pandemia que a todos nos ha dolido, que a todos nos ha lastimado, que nos ha quitado seres queridos, y que en este momento histórico de la humanidad, el uso de los animales de laboratorio, además de súper justificado, está tomando un reconocimiento internacional. Todos estamos de acuerdo, o muchos estamos de acuerdo, en que sin los animales de laboratorio, el avance en la medicina, en la salud, tanto de los seres humanos como de los animales, no estaría en el punto en el que está. No tendríamos vacunas, ni estaríamos aquí platicando los que hemos logrado sobrevivir a esta pandemia. La siguiente. Y bueno, me parece que es la última. Quiero agradecer nuevamente a los organizadores de este, de este curso de capacitación, la oportunidad de estar con ustedes, y bueno, no sé si tengamos tiempo para preguntas, creo que ya no. Muchísimas gracias, doctora Claudia, impresionante presentación. Tenemos algunas preguntas, yo tengo una al menos, pero sí, debido al tiempo, la verdad es que estamos así, súper cortitos. Preguntan sobre los calibres de aguja que se recomienda para la toma muestras de vena coctigia. Bueno, se dijo en la presentación, de todas maneras. Yo creo que vamos a intentar recopilar todas las preguntas, y las vamos a mandar por correo, como hicimos en otras oportunidades, para estar bien con el tiempo, y no quitarles también el tiempo a los demás. Así que vamos a dejar abierto un ratito el Zoom, o si no, en el grupo de WhatsApp que tenemos, ahí pueden dejar las preguntas, vamos a dejarlo abierto un rato, para que puedan poner ahí sus preguntas, y se las enviarían por correo. Estupendo. Bueno, sin más que agregar, le damos muchísimas gracias a la doctora Claudia, personalmente me encantó la presentación, yo adoro las ratas, yo creo que es el mejor animal de laboratorio para trabajar, son muy colaboradoras, así que comparto todo lo que ha dicho en esta tarde y la presentación, así que eso, muchísimas gracias, no se olviden que la federación va a dar esta conferencia mensual, no se la pierdan, doctora Doris, le doy la palabra para el cierre. Gracias, muchísimas gracias, gracias doctora Claudia, gracias Mica, gracias doctor, qué excelente plática, de verdad que ni un minuto me despedí, muchísimas gracias, muy bonito, muy entretenido, y aprendí bastante, muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos hasta este momento, y pues les recuerdo que el 24 tenemos una cita, verdad, para dar una conferencia mensual, para que sigamos en este tema, sigamos empapándonos en el tema y aprendiendo cada día un poquito más, entonces sin más, les deseo un feliz fin de semana, que la pasen muy bien, y nos vemos entonces el jueves, un abrazo, que todos tengan feliz tarde, muchísimas gracias doctora Claudia, otra vez, gracias Mica. Gracias. Gracias doctor. Gracias Carlos. Adiós. Un abrazo a todos, feliz tarde, se cuidan. Gracias doctora Claudia, muy amable. Adiós. Buenas tardes a todos, feliz fin de semana. Ya las presentaciones están en la plataforma de YouTube, ya las pueden ver, y ya pueden, ya pueden, vamos a abrir el chat para que platiquen con nosotros. Gracias, feliz tarde, adiós.